¡Suscríbete al canal! La Unión Deportiva Las Palmas vuelve por segundo año consecutivo al trofeo de los trofeos. Así llaman por estas tierras Alcarranza que alcanza su edición número 64 con una Unión Deportiva Las Palmas que defiende el trofeo ganado en la edición anterior. Y lo hace primero en la semifinal ante el equipo anfitrión y organizador de este prestigioso torneo de verano. El Cádiz Club de Fútbol, el equipo que además va a compartir en la próxima temporada categoría con la Unión Deportiva Las Palmas. Será el cuadro de Álvaro Cervera, rival del conjunto Gran Canario en la competición que comienza, que arranca para los nuestros la próxima semana. Con la Unión Deportiva Las Palmas. Mediato sea el reúsi con Televisión Canaria en directo que es la gran noticia de las últimas horas. Ese acuerdo de Televisión Canaria para ofrecer un partido semanal de segunda división siempre con un equipo canario en juego. En este caso, la semana que viene nos estrenamos con la Unión Deportiva que antes tiene que jugar esta noche. Y si gana, se enfrentará mañana en la final del Carranza al Real Betis Balompié, el equipo de Quique Setién. Pero primero tendrá que dejar por el camino al Cádiz, que no va a ser fácil. El equipo de Álvaro Cervera de nuevo con buen ambiente en su campo. Noche calentita en el sur de la península y una Unión Deportiva Las Palmas que tiene hoy. Pues probablemente una prueba casi decisiva para poner al equipo a punto de cara al arranque del campeonato. Y por eso Manolo Jiménez ha podido alinear. Presenta hoy un equipo que podría ser en este fin de semana previo al arranque de la competición. El mejor colocado para repetir en la primera jornada de liga frente al reú. San Juan Luis Camacho, muy buenas noches. Muy buenas noches, Jesús. Ambiente de fútbol, como dicen los gaditanos, el trofeo de los trofeos. Sí, sin duda un buen final de pretemporada. El que afronta la Unión Deportiva Las Palmas para dar inicio a la semana que viene. A la primera semana previa a la competición. Ha pasado muy rápida esta pretemporada, como pasa siempre en los últimos años. Ya cada vez se comienza a jugar partidos antes. Eso hace que las semanas pasen mucho más rápidas. O la impresión que nos da es esa. Y bueno, para redondear este interesante Carranza. Vamos a ver si Las Palmas es capaz hoy de hacer un buen partido. Viene en una clara línea ascendente desde que les vimos ya aquel día ante el Club Deportivo Tenerife. A partir de ahí yo creo que el equipo ha ido claramente en mejoría. Vamos a ver si hoy es capaz de ganar a un Cádiz que siempre de local y siempre en el Carranza es un equipo que se crece. Pues ya tenemos a los equipos accediendo al campo a través del túnel de vestuario. El Cádiz, equipo local que lógicamente conserva sus colores. Camiseta amarilla, pantalón y medias azules en coincidencia con los de la Unión Deportiva Las Palmas que hoy viste completamente de verde. Le damos con los 11 titulares en ambas escuadras. En el equipo de Álvaro Cervera, el Cádiz Cuy de Fútbol, David Gil. Está en la portería con Robert Correa, Kekoyevich, Marcos Mauro y Matos. En defensa, Alex Fernández y José Mari como pareja de medios centros. Agra, Manu Vallejo y Akeche en la tercera línea con Mario Barco. Como número 9, como atacante principal del cuadro andaluz. En la Unión Deportiva Las Palmas, el equipo de Manolo Jiménez que sale con Raúl Fernández en portería. Álvaro Lemos, David García, Juan Cala y Benito Ramírez. En línea defensiva, Javi Castellano, Vicente, pareja de medios centros. Las bandas para Jerónimo Figueroa, Momo y Fidel Chávez. Y arriba en el ataque, Rafa Mir y Rubén Castro. Este podría ser perfectamente, Ángel. La próxima semana, el primer once de la Unión Deportiva en Liga. Sí, estoy seguro que de este once inicial, 7, 8, 9 futbolistas van a jugar ante el Reus la semana que viene. Tenemos la desagradable y la mala noticia de esa lesión de Araujo. Uno de los futbolistas que más en forma estaba del cuadro amarillo argentino. Que había llegado en muy buena forma y habiendo realizado muy buenos partidos. Pero las lesiones, siempre lo decimos, son parte del juego. Y bueno, hay que afrontarlo con optimismo. Ante esa baja, seguramente tenga que trastocar algo la parte ofensiva Jiménez. Pero no cae duda de jugadores como Rafa Mir y como Rubén Castro van a tener el sitio sin lugar a dudas. Baja efectivamente en el equipo de Manolo Jiménez. La de Sergio Araujo, el argentino que se ha tenido que quedar en casa. Y que además se va a perder las tres primeras jornadas del campeonato. Esa estimación es la que tienen los servicios médicos de la Green Deportiva Las Palmas. Está producido una fisura en el segundo dedo del pie izquierdo en el partido frente al marítimo de Funchal hace una semana. Sí, ya decíamos que fue una desgracia. Y bueno, eso va a provocar que haya cambios en el equipo. Rafa Mir lo estaba probando Jiménez en banda. Hoy ante la ausencia de Araujo pasará probablemente a la media punta a jugar junto con Rubén. Y las bandas son para Fidel, que creo que ha sido además de los juguetes más destacados en la pretemporada. Y Momo, que a cada partido ha ido mejorando, se ha ido ganando la confianza del técnico. Y ahora mismo yo creo que es el hombre titular para esa banda derecha. Álvaro Cervera, el técnico que cumple su tercera temporada en el Cádiz. Al que llegó para ascender a segunda división. Y en el que permanece después de haber logrado éxitos importantes en las últimas temporadas con el conjunto gaditano. Al que fuera técnico del club deportivo Tenerife. Uno de los entrenadores que más partidos ha dirigido para los blanquiazules a lo largo de la historia del conjunto tinerfeño. Al que mañana vamos a ver en el trofeo Teide medirse al filial del Real Celta en la última prueba de pretemporada también para el equipo tinerfeño. Sí, un Cádiz que ya esta semana leíamos a su entrenador, a Álvaro, de quejarse de que todavía le faltan entre 3, 4 o 5 futbolistas. Cinco dijo ayer. Han cambiado mucho la plantilla. No se parece nada al Cádiz que hace dos años diputaba aquella promoción que perdía ante el club deportivo Tenerife. Y es un equipo que todavía está en construcción. Que han llegado alrededor de 6 o 7 fichajes. Se han marchado sobre 12 jugadores. Entonces, bueno, Álvaro sigue pidiendo jugadores para competir en una categoría que, bueno, que todos los años da la impresión de que sube un poco más el nivel y que cada vez está más complicada, ¿no? Por lo tanto, él es consciente de lo que se le va a exigir. Las dos buenas temporadas que lleva realizando en Cádiz, una con playoff y el año pasado se quedaba fuera en la última jornada porque perdía el último partido en Granada. Y, evidentemente, quiere pelear por volver a meterse arriba, pero es consciente de, ante las bajas que ha tenido, los fichajes para él no han llegado por la calidad que él quiere, ¿no? Por lo tanto, hoy es una buena prueba para los jugadores jóvenes, algunos de ellos del filial. Sobre todo para ver el nivel que tiene el Cádiz ante un favorito como el Las Palmas. Quiere jugadores de Cervera y también los quiere Manolo Jiménez, que espera también entre 4 y 5 incorporaciones antes de que finalice el plazo el próximo 31 de agosto. Por cierto, que dos de las opciones que ha perseguido Las Palmas en las últimas semanas se han ido esfumando. El lateral izquierdo, Insúa, que parece que va a continuar en Grecia, en Panathina y Kos, rechazando la oferta del equipo amarillo. Y también se esfuma la posibilidad de Dani Pacheco, que en las últimas horas se ha acercado mucho al Málaga, equipo que podría anunciar el fichaje del media punta en las próximas horas. Sí, pero fíjate que es verdad que Pacheco es un futbolista muy interesante, con muy buen nivel, pero Las Palmas arriba, yo creo que con los fichajes de Fidel, la vuelta de Araujo, la llegada de Rubén Castro, más luego la presencia de Momo. Y sin olvidar, para mí, futbolistas como Benito o el propio Eric Espósito, que pueden aportar mucho. Y Edu, que sigue todavía también en esta dinámica del primer equipo, yo creo que tiene jugadores más que de sobra para afrontar la temporada, ¿no? Pero, al final, quien decide es el entrador, evidentemente, sigue buscando gente arriba, aunque yo creo que a día de hoy, Las Palmas está más que preparada para comenzar la temporada. Recuerden, Las Palmas juega de verde el equipo local, el Cádiz, con sus colores habituales, camiseta amarilla, pantalón y medias azules. David García, buena pretemporada la que ha hecho el de Más Palomas, que apunta a titular inicialmente la temporada del conjunto a Gran Canario. Este es Juan Cala, el sevillano, que habilitó a Benito Ramírez, ubicado en el costado izquierdo de la defensa. Hoy Dani Castellano en el banquillo, y da la sensación de que Manolo Jiménez le quiere dar minutos de calidad a Benito para testarlo, porque sigue sin llegar ese lateral izquierdo que ha pedido el técnico Andaluz. Sí, eso sí es un problema si Benito al final no satisface al técnico Andaluz, porque un solo lateral izquierdo en toda la plantilla, sí, es verdad que puede que sea un problema si aparece alguna lesión o algún problema físico de Dani, ¿no? Bueno, Benito ya lo ha hecho en el filial, es verdad que era segunda división B, pero ya el año pasado hizo muy buenos partidos en el lateral, casi siempre jugando como carrilero, pero también está capacitado para ser lateral, es muy rápido, es un jugador trabajador, con capacidad de sacrificio. Si se adapta a los movimientos junto a Juan Cala, puede ser también una opción, ¿no?, en ese lateral izquierdo. Televisión Queraria, en directo desde el Ramón de Carranza, semifinal del trofeo, de los trofeos, que este año tiene un formato inédito, ya que hay una sola semifinal. Sí, nunca en la historia se había producido, ¿no?, siempre habían sido dos semifinales, cuatro equipos invitados, en este caso, bueno, problemas de fechas, como decimos, la cantidad de partidos que comienzan ya a cerrarse por parte de los profesionales, pues cada vez ocurre con más antelación y eso ha provocado, ojo al portero. Lo complica David Gil, nada menos que ante Rubén Castro, eso sí que es un desafío. Y yo creo que hasta le faltó algo de fe a Rubén, porque fíjate que no va con mucha velocidad y fíjate las dudas que tiene Gil ahí, tremendo, cómo se queda delante de Rubén. Rubén, aquí lo vemos, claro, es un portero diestro, con la izquierda prácticamente no puede o no sabe darle y eso le obliga a volver a girar para su derecha, ¿no? Si Rubén llega ahí con un poquito de más fe, tengo la impresión de que, bueno, quizás le hubiera hasta robado el balón, ¿no? Ha demostrado ahí David Gil tener unos problemas con los pies, bueno, realmente preocupante para un portero profesional. Se queja Juan Cala de un golpe en la cara, en la cabeza, enfadado, a ver si es por... Ah, es con el pie, es con el pie de arriba. Es verdad que él baja, él baja la cabeza, intenta adelantarse y, bueno, es un golpe fortuito y por suerte no ha pasado nada. Sí, lo ha hecho, es un pequeño corte ahí, ¿no? Sí, le pude haber hecho mucho daño porque el jugador golpea claramente con el pie al balón y a la cara de Juan Cala. Jugada peligrosa que, por suerte, no ha ocurrido nada más. Son serios los golpes en la cabeza siempre. Sí, además, él comete el error de bajar un poquito la cabeza y el jugador, claro, el jugador del Cádiz quiere golpear el balón y al final golpea al defensa andaluz. Vicente, Javi Castellano, dos mediocentros hoy en la Unión Deportiva, Las Palmas, los canteranos ocupando esa parcela central. Sí, parece que empiezan a haber puestos ya como muy fijos, ¿no? Yo creo que los centrales, David y Cala parecen fijos, Vicente con Javi también parecen fijos en el medio. Las bandas incluso, ojo a esta contra. Para Calcadis, el balón al espacio. Luego de avanzado al portugués, Agra, balón para Las Palmas. Dicemos de las bandas también con Momo y Fidel, da la impresión de que van a ser en principio los que partan con esa ventaja de titulares ante el Reus la semana que viene. Cala, se ofrece Javi Castellano para dar salida al balón, combinó con Benito Ramírez, Benito para Javi. Javi que habilita a Fidel Chávez, toca a Fidel al espacio para Momo. Buena maniobra de la Unión Deportiva, Las Palmas desplegándose, tratando de acercarse al área del Cádiz. Estuvo atento Keko Yevich, Iván Keko Yevich. El central balcánico para sacar la pelota del rectángulo de juego. Cala, cala para Raúl Fernández. Mira con el pie derecho, el nuevo portero de la Unión Deportiva. Sí presenta muy buen aspecto el campo. Otros años el Carranza, en esta época de agosto, se ha presentado una hierba mucho más seca. Pero da la impresión de estar este año en muy buen estado. Y eso siempre es de agradecer para jugar partidos de fútbol. Vicente Gómez, del aliento, en la presión de José Mari, soltó la pelota para la demarcación de David García. De nuevo Vicente quiere dar pelotazo a la Unión Deportiva, quiere sacar la pelota dominada. Cala pide movilidad. Este ahora sí hacia arriba un balón ahí para ver si puede llegar Benito. Llegó por lo menos a pelearla. Sí, el gran canario pisando área. El balón no era bueno de cala, que creo que se precipita. Pero Benito sí le va a dar esto a las palmas cuando juega de lateral. Le va a dar mucha profundidad, incluso más que Dani Castellano. Porque no deja de ser un extremo reconvertido a lateral. Todavía con mucha juventud y con capacidad para subir y para desbordar en ataque. Esa es una de las ventajas que puede provocar Benito si juega de lateral. Saca Gil, pero zurdo el del Cádiz. David Gil, 24 años. Defensa cadista achicando balones por la presión de la Unión Deportiva Las Palmas. De busca generar sus primeras ocasiones del partido. Momo. Benito. Fidel Chávez para Vicente. Vicente pelea con José Mari. Derribó el futbolista gran canario a su oponente. Falta favorable al equipo de Álvaro Cervera. Sí, de momento ha salido bien la Unión Deportiva. Presionando arriba, como ha salido en la mayoría de partidos. Intentando obtener la posesión y a través de la posesión del balón ir creciendo. Y sobre todo teniendo al rival lejos de la meta, en este caso hoy, de Raúl Fernández. El levante. De momento el Cádiz no consigue llegar a las inmediaciones de Raúl con cierta comodidad. Tocó con la puntera Benito Ramírez. Banda para el Cádiz. Cerca del banquillo de la Unión Deportiva Las Palmas en esta primera parte. Con el balón en juego Robert Correa. Lateral derecho. Es Cádiz que perdió la pelota. Banda para Las Palmas. Animoso el público de Cádiz. Como siempre, un público que hace tiempo que no ve ganar al Cádiz su torneo. No lo gana desde 2011. El anfitrión y organizador del Carranza. La pelota de Fidel para Rubén Castro. Estuvo atento Correa para entregársela a su portero Gil. Fíjate que ahora se ha animado con la izquierda y ha golpeado bastante bien al balón. Ahora se sucede el enfrentamiento entre Cala y Mario Barco. Esta vez el peor parado del delantero de Cádiz. Sí, Cala es un central duro, agresivo. No va a rehuir el choque nunca. Y además es ya veterano. La marca de la patada que recibió antes en la frente. Y ahora él le ha metido el codo. Antes del salto le ve venir, saca el codo disimuladamente y golpea al balón del Cádiz. Tienen que tener cuidado porque esas acciones son muy sancionadas por los colegiados. Si entienden que es una agresión. Poco al Cádiz dentro del área de la Unión Deportiva. Al control de Manu Vallejo. Y David García envió el balón a córner. Atención a ese número 24 del Cádiz. Un futbolista canterano. De 21 años. Es que hablan maravillas. Sí. Un futbolista benignoso. Están siendo de las mejores presencias del Cádiz esta pretemporada. El número 29, Manu Vallejo. Sobre todo ante la falta de Álvaro García. Que es su hombre con más nivel. Está en el banquillo. Está en el banquillo y que va a salir del Cádiz con toda probabilidad. Exacto. En principio él ha manifestado que se quiere ir a primera. Parece que hay ofertas. De momento no van a contar Álvaro mucho con él. Porque lo quieren vender. Busca el Cádiz vulnerar la defensa de las palmas. Al balón que le llega. Queche. El tiro con la zurda del Vasco. Envió Raúl Fernández a córner. En la primera situación comprometida para la defensa de la Unión Deportiva. Y a Queche sí le sonará a los bichanos canarios. Sobre todo los del Club Deportivo de Tenerife. Ya hace dos años en aquella promoción ante el cuadro blanque azul. Marcó un golazo en Cádiz. En aquel 1-0. Tiene una zurda fantástica. Este futbolista formado en el Athletic Club de Bilbao. Y a poco que pueda disparar va a ser siempre un jugador muy peligroso. De hecho estuvo incluso entre las preferencias de Alfonso Serrano, secretario técnico del Tenerife, para incorporarle hace alguna temporada. Sí, hizo un playoff ante el Tenerife muy interesante. Pero al final terminó el año pasado volteándose a Estados Unidos. No, al Toronto, perdón. A Canadá. A Canadá. Según el Toronto, canadiense cedido y ahora ha vuelto a Cádiz. Juegan la misma liga, creo. Tienen profesionales canadienses y norteamericanos, la MLS. Alex Fernández. Hacia la banda para mapas. Entre este futbolista ha llegado esta temporada al Cádiz procedente del Sevilla. Raúl Fernández. Vuelve a entrar en contacto con el balón. Después de que con esa parada al tiro de Aqueche, haya abortado la mejor ocasión en el momento del partido. Sí, en el momento de poquitas ocasiones. El disparo de Aqueche y luego el intento de control de la posesión por parte de Unión Deportiva. El Cádiz con un juego mucho más rápido, más vertical. Ya conocemos también el estilo de Álvaro. Bueno, no es un entrenador al que no le importa realizar transiciones rápidas. Todo lo contrario, ¿no? Arma los equipos a nivel defensivo muy fuertes y luego en salidas muy rápidas para intentar sorprender a través de acciones como la que hemos visto de Aqueche. Este año, en segunda, vamos a ver muchos equipos que jueguen así, ¿eh? Sí, ya lo comentábamos en la retransmisión anterior. Bueno, el fútbol va también cogiendo modas y ahora mismo da la impresión de que vuelve otra vez el fútbol de equipos muy fuertes defensivamente, con poca creación en el centro del campo, más bien jugadores de mucha fuerza, de mucho robo, y luego jugadores muy rápidos en banda y arriba para que puedan explotar esa velocidad a través de contraataques. Un cabezazo el de Álvaro Lemos para habilitar a Vicente. Vicente la tocó para Momo. Momo busca sitio entre los defensores del Cádiz. El centro de Fidel. Buen centro. Ha rechazado la defensa amarilla. Benito. Estamos viendo muchas veces a Momo como media punta, porque está Fidel aquí en la izquierda, está Rafa Mir a la derecha y vemos como Momo viene, se sale de la banda y juega casi en la media punta al no estar Araujo. Está haciendo un poco el papel de Araujo y creo que además es muy interesante a Momo por dentro, porque al final con los años vas perdiendo velocidad y los jugadores que van perdiendo velocidad donde juegan mejor y donde rinden, además si tienen calidad, es por dentro. Siempre las lesiones son inoportunas, pero qué mal le ha venido al chino Araujo caer en este momento, con la buena pretemporada que estaba haciendo. Sí, muchísimo. Estaba en el mejor momento de... Ojo al centro de Álvaro. Remate de Rubén Castro. Se va arriba. Primera llegada de peligro de la Unión Deportiva Las Palmas con el centro de la derecha de Álvaro Lemus y cómo se lanzó a cazar ese balón aéreo Rubén. El cabezazo forzado se fue por arriba. Sí, una jugada especializada de la casa de Rubén. ¿Cuántos goles ha hecho así? Él se coloca siempre entre los dos centrales. El primero le pierde de vista, el segundo no llega a cerrar y ahí Rubén es letal, aquí porque el balón llega un pelín alto. Si no, Rubén ahí no suele perdonar. Fue un fútbol que en 13 minutos no había tocado la pelota, la primera vez que la toca casi hace gol. Ese es Rubén en estado puro. El UID, Rubén Castro, el isletero que lamenta la ocasión perdida y no se ha estrenado todavía en la pretemporada. Seguro que tiene muchas ganas de celebrar el gol. Seguro que tiene muchas ganas de hacer gol porque Rubén vive del gol. Hay futbolistas a los que no le importa no hacer tanto gol, participar en el juego, dar pases a los compañeros. Rubén es todo lo contrario, no le importa no aparecer, no le importa no tocar mucho el balón. A él lo que le importa es tocar pocos, pero dentro del área y que acaben en gol. Rubén Castro que sin duda uno de los atractivos de esta edición del Carranza, sobre todo con la posibilidad de enfrentarse mañana a su exequipo, al Betis, en la final, si le pasa las palmas. Sí, sí. Aparte que también es verdad que el morbo de la Unión Deportiva va a enfrentarse a Quique Setién, un entrador que al final hizo un año impresionante en la Unión Deportiva en Primera División. Manolo Jiménez al final es sevillista contra el Betis. Bueno, hay varios aspectos que hacen un partido muy interesante si la Unión Deportiva es capaz de ganar hoy y enfrentarse mañana a un equipo, además del nivel del Betis, que el año pasado hizo un fútbol espectacular. Lo veríamos aquí, en Televisión Canaria, mañana quedaría un sábado precioso de fútbol con el Tenerife Celta B en la final del Teide a las 8 y a las 10 menos cuartos de la noche es la final del Carranza que veríamos si pasa hoy la Unión Deportiva de las Palmas. Señor, habría que estar desde las 8 ya en casa, o sea que hay que salir por la tarde. Buen fútbol que vamos a disfrutar este año en Televisión Canaria, primero con la pretemporada y luego con la Liga a partir de la próxima semana. Televisión Canaria con la Liga de Fútbol en abierto, un partido cada semana con equipos canarios. Se despliega la Unión Deportiva. Fidel intentaba habilitar a Rubén. Cortó la defensa del Cádiz a Alex Fernández. Para Marcos Mauro. Conecta este con Barco la entrada para robar la pelota de David García. Puede haber contraataque de las Palmas. Se frena el equipo canario porque el Cádiz logra posicionarse para evitar una transición rápida del equipo de Manolo Jiménez. Sí, pero está siendo Momo el encargado de llevar todos los juegos de ofensivo y además jugando con mucho criterio, saliéndose de las zonas donde él pueda ser marcado y viniendo a buscar y a partir de ahí jugando con mucha calidad. Jovenito para Fidel. Había una conexión también entre estos dos jugadores interesantes la que estamos viendo en campos, sobre todo el Cádiz. ¿Cuándo las Palmas tienen la posición de la pelota? Sí, una banda muy rápida la que tienen las Palmas hoy. Estaba de izquierda con Benito por detrás y Fidel por delante. Kekoyevic para Marcos Mauro. El nuevo para el central Montenegrino internacional por esta selección balcánica de Kekoyevic. ¡Uy, qué bola que llega a Águer, a Keche! Se gira el futbolista Vasco, busca posición de pase. La entrada de Agra al portugués dominando por la derecha. Vuelve para Keche. No le dejan armar el disparo. Le encimó bien Javi Castellán. Intenta de nuevo el centro Matos. Saque de banda para el Cádiz. Sí, se nota que el futbolista de talento es a Keche, ¿no? En el cuadro amarillo, en el amarillo de Cádiz, ¿no? El futbolista que cuando aparece es cuando aparece un poquito la magia. El resto del equipo sin Salvi, que también es otro futbolista de desborde que está en el banquillo. Sin Álvaro, como decimos, que es un futbolista que en principio lo van a vender. Al equipo pierde algo de talento arriba. Y es a Keche el jugador que parece que tenga que llevar la batuta este año del Cádiz en ataque. A no ser que, como bien ha pedido Álvaro, pues lleguen refuerzos de la parte de arriba. Alex. Alex. Luego con Marcos Mauro. Luego este para Alex Fernández. Kekojevic. Muy largo. El envío del central. Sacará de portería la Unión Deportiva Raúl. Aquí ya hemos visto cómo tenía que intervenir para evitar un gol del Cádiz a tiro de Akeche desde fuera del área. Una ocasión clara por cada equipo. Para Las Palmas la protagonizó Rubén cabeceando por encima un centro de Álvaro. Esto de Manolo Jiménez. En el banquillo del Carranza, ¿cómo vive? Sí, un entrenador que vive mucho los partidos. Ya de jugador era un jugador temperamental, agresivo, de sangre caliente. Y de entrenador, pues sigue en esa misma línea. Sevillano de Aragal que probablemente habrá jugado como futbolista en un torneo Carranza. Seguro. Sevilla ha participado muchas veces en este torneo. De hecho, en el Palmarés es el tercer equipo que más Carranzas ha ganado. Después de Atlético de Madrid que ganó 10. El Cádiz 8, pues aparece el Sevilla en la tercera posición con 7 Carranzas ganados. Sí, además la cercanía de Cádiz con Sevilla permite invitar tanto a Sevilla y a Betis y tener además presencia en el escuadro sevillista. Y eso al final también es muy bueno para el torneo. Primera edición del Carranza la ganó Sevilla. En el año 55 le ganó al Atlético de Portugal. Bueno, en este torneo han pasado realmente los equipos grandes a nivel mundial, ¿no? Equipos a nivel de Bayern de Muni, de Inter de Milán, en fin. Cantidad de equipos de primerísimo nivel. Y Sudamericanos, evidentemente, los Madrid-Barcelona. Barcelona, Atlético de Madrid, que es el que más Carranzas ha ganado. E incluso muchos equipos suramericanos, porque ha sido un clásico también del Carranza. La época en la que venían muchos equipos brasileños, en los 80, 90. Sí, da la impresión de que quizás la fecha ya se está empezando a quedar un pelín justa de cara al comienzo de la temporada, ¿no? Porque como cada vez se está comenzando antes, jugar ya un torneo, como estamos ya día 10 de agosto, a falta de una semana. Pues equipos a lo mejor de fuera, que sudamericanos o europeos, pues ya les cuesta a lo mejor desplazarse a Cádiz a jugar un torneo, estando ya la liga tan cerca. Hoy mismo ha empezado ya la liga inglesa, ¿no? Con lo cual ya no puedes traer equipos de la premia, ¿no? Bueno, sobre todo porque ya las pretemporadas son una forma más que utilizan los clubes para financiarse. Al final terminan yendo a Extremo Oriente o a América. O América, sí. O América del Norte, sobre todo en busca de buenos contratos, ¿no? De televisión y para jugar allí, preparar la pretemporada y ganar dinero también. Por eso ya son menos atractivos los torneos clásicos como el Carranza. Efectivamente. Carranza que ganó por primera vez la Unión Deportiva Las Palmas en su última edición en 2017, en su primera participación. Defiende el título, este año título veraniego, el equipo Gran Canario. Falta de Javi Castellano. Piden a Jorge Figueroa Vázquez tarjeta para el medio centro Gran Canario. Después de sujetar de la cintura a Alex Fernández. Benito. Cala. El tercer toque consecutivo de cabeza, cuarto incluso con ese de Fidel. Ahora sí la llevó al suelo Juan Cala. Fidel. Reporta Fidel que la toca para Rubén Castro. Álvaro Lemos. Momo está por todas partes. Sí, está con mucha libertad desde esa media punta y está entendiendo muy bien dónde moverse para recibir y estar libre de marca. Otro de los sellos que parece tener esta Unión Deportiva Las Palmas que ganó los Jiménez. De ver al otro lado. De adelante. Esa situación, ese dinamismo en el que todos los medias puntas intercambian las posiciones continuamente. Sí, sobre todo cuando ha jugado Momo, cuando ha jugado con Araujo, que es otro jugador, otro media punta que le gusta salirse de la zona de arriba. Quizás es Rubén el único que permanezca un poquito más estático, más cerca de los centrales. El resto de futbolistas, tanto Momo como Araujo como Fidel, bueno, les gusta mucho salirse de la zona y venir a recibir fuera de zona defensiva. Alcanzamos el Ecuador de la primera parte en el Ramón de Carranza en la semifinal de la edición número 64 del trofeo de los trofeos. Empatan a cero el Cádiz y la Unión Deportiva empatan también a ocasiones claras de gol. La tuvo Akeche para el Cádiz, la tuvo Rubén Castro para Las Palmas. Robert Correa en el saque de banda. Akeche la devuelve al equipo Gran Canario, que reanuda sin detener el partido. Javi Castellano para Lemos. Lemos Álvaro, lateral gallego, protegió bien la pelota, se vio jugando por la derecha para ese Momo. Para darle continuidad al juego del equipo Gran Canario, la tocó para Vicente. Vicente busca la carrera de Rubén. Tomina David Gil. Sí, aunque Rubén le tira el desmarque, yo creo que al final no es uno de los puntos fuertes de Rubén. Esos desmarques en ruptura de larga distancia. Al final Rubén se mueve mucho mejor en espacios cortos. No debe desgastarse ni caer Vicente Gómez en el error de jugar con Rubén. Balones largos. Hemos visto aparecer muy poco de momento a Rafa Pee. No ha aparecido, yo creo que principalmente porque al final está jugando en un sitio que para él no acaba de ser, él es un jugador punta a punta, aunque puede jugar en la banda. Pero con la llegada de Rubén Castro, evidentemente se ha encontrado que la punta está ocupada por el isletero. Con lo cual, yo creo que Jiménez está buscándole el sitio a Rafa Mir y de momento lo ha colocado en la banda. Banda derecha en ocasiones, ahora está jugando un poquito por dentro y lo vemos junto a Rubén. Bueno, alternándose la banda. Ahora parece que ha pasado Momo a banda derecha y Rafa Mir y de la media punta, pero estoy contigo. El que menos aparece de los jugadores de arriba, probablemente porque está incómodo en esa situación. David Gil, pues ahí viene precisamente, mira, presionar al portero. Pelotazo de David Gil que devuelve Vicente. Este es Rubén. Perdón para el Cádiz. Está Rubén Castro a sus 37 años en cara a una segunda etapa en la Unión Deportiva Las Palmas a la que espera darle goles importantes en el camino hacia la Primera División. El objetivo irrenunciable del equipo presidido por Miguel Ángel Ramírez de esta temporada. Ha sacado tarjeta a Rubén. Sí, ¿no? No hemos visto la imagen, pero... Debe ser por haberse puesto delante en la falta o algo, entiendo. Bueno, pues la falta no era de tarjeta ni mucho menos. Tengo la impresión de que ha ocurrido algo que no hemos podido ver. Y probablemente eso, ¿no? A la hora de sacar las faltas, ahora hemos puesto delante. La amonestación para el de la Isleta. Momo. Javi. El castellano para David García. Este con el inalto Vicente. Vicente a punto de perder la presión de Agra, pero Vicente tuvo que ir al suelo para salvar el pase. Fidel a un Benito. Mucho cumpliendo bien del lateral izquierdo del aldeano. Logró conectar de nuevo con Fidel. Y ahora retrasa para Javi. Ahí es que aparece ahora por banda Vicente. La presión de Barco que le quitó la pelota al medio centro canario. Cuidado al Cádiz que se acerca al área de Las Palmas. Imprecisión. En ese pase de Mario Barco, el balón. A banda a favor de Las Palmas. Sí, este Mario Barco ha llegado del Lugo. Del Lugo de la segunda división. Pero que da la impresión de que no tiene la jerarquía para ser el nueve, ¿no? De un equipo que quiera aspirar a playoff, ¿no? De un jugador de un perfil, bueno, más bajo, ¿no? Con un segundo punta. No ha terminado de despuntar ni de destacar mucho en la división de plata. Una categoría muy exigente y que, bueno, necesitan los equipos de muy buenos delanteros. La camina de Arietes del Cádiz se completa a día de hoy con Eneco Jauregui. Con Dani Romera. Con José Ángel Carrillo. Con Amitra Orez. Con Amario a Robert. Correa al centro que intentaba cabecear. Manu Vallejo no llegó a tocar la pelota. Este es Rafa Mir. Muy buena acción en banda derecha. Él ha cogido ahí la espalda bien a Fidel y a Benito. Uy, cuidado el error. Ojo, el error ese pase atrás que puede aprovechar. Marcos, qué bien, Raúl. Qué bien, Raúl. Raúl Fernández fue al suelo. Prácticamente se tiró a los pies del atacante de Mario. Marcos le sacó la pelota cuando este parecía casi, casi celebrar el primer gol del partido. Un error de Vicente gravísimo y qué bien, Raúl. Porque da la impresión de que ya era un mano a mano donde cualquier disparo era gol. El delantero decide regatear y la envergadura de Raúl le permite robar la acción anterior. Qué limpia además la estirada, sin tocar al atacante. A balón completamente. Muy buena intervención de Raúl Fernández que ha tenido que intervenir a fondo en dos ocasiones. Y ha resuelto muy bien. Sí, sobre todo este mano a mano es de mucho nivel porque al final el jugador está muy cerca. El portero muchas veces sale a tapar y se queda, pues eso, clavado en su sitio. En este caso no se queda clavado para tapar sino que intuye el regate del delantero de Mario Barco. Y realiza una acción de muchísimo mérito arriesgándose a un penalti. Porque al final ese tipo de acciones si no toca balón es penalti, pero con mucho éxito. Robert Correa. Le está costando un poquito más ya a las palmas aparecer en ataque. Ya las últimas dos, tres ocasiones han sido amarillas del Cádiz. Entonces, bueno, da la impresión de que poco a poco el Cádiz ha ido sujetando un poquito el fútbol control de las palmas. Ha ido desapareciendo Momo que estaba haciendo clave. Y a partir de ahí ellos ya cada vez están más cómodos, tienen más balón. Y lo más peligroso, se están acercando cada vez más a una buena acción. La acción ahora de Robert Correa, el caño que le hizo la extremeña a Fidel. Se le falta. Y la impresión de que cada vez están más cómodos en campos de no en deportiva. Falta de Javi Castellano. Otorga la posición del balón al Cádiz en campo. Canario. Ahí como va abajo Javi, barra el pie de apoyo. De Robert Correa. Y el Cádiz que tiene la posesión en campo de la Unión Deportiva. A los jugadores como se les ve sudando muchísimo a pesar de ser ya una hora, bueno, pues las 10 y cuarto de la noche pasada es en Cádiz. El calor y la humedad que hace en las tierras andaluzas es tremendo. Se ven los juegos empapados con el calor que tienen que hacer. Que Paquio se está jugando a un nivel alto. Muy buen ritmo. Sí, señor. Desde el inicio, ¿eh? Ha comenzado con un muy buen ritmo los dos equipos. Bueno, se percibe ya que falta una semana para que empiece lo bueno. Vimos la acción anterior de Correa. Túnel. Muchísima calidad. A Fidel. Y los equipos están ya prácticamente con las pilas al 100%. Rifando los billetes para ser titulares en la primera jornada con el infango. Está bien para quien lo gane, ¿no? Los jugadores llevan ya cuatro semanas entrenando y están ya en un estado de forma óptima. Saca el córner a Kechi. El balón que vuela. Oito, ahora sí falla Raúl. El despeje de puño. Agra. Agra para Alex Hernández. Este de nuevo para el portugués. Intentó dejar atrás a Benito, pero estuvo bien Benito para cortar. Otro ataque que lleva Momo. Momo para Rubén. Rubén tiene que descargar. No era Rubén sino Rafa Mir. Ahora sí es Castro. En la juego ubicado en el costado izquierdo. Benito. Benito tocó con Javi Castellano. Momo. Momo para Javi. Hace arreplegado el Cádiz. Menos espacio ahora para mover la pelota a las palmas. Lo intenta por medio de Momo. Benito. Benito. Para Javi Castellano. Muy bien Cala. No. O no también a la hora de combinar. Sí. A veces tiene esa precipitación de querer jugar largo. De querer meter el pase de gol al compañero. Y los centrales rara vez pueden meter pase de gol al compañero. Al final tienen que intentar buscar a los medios centros. A las medias puntas. Y intentar jugar un poquito más corto. Pero bueno. Cala tiene buen desplazamiento. Buen robo ahora. Juan Torres. Cala. Central de 28 años. Desde la directa confianza de Manolo Jiménez. Vamos por ese balón dentro del área. Que bien prolongó ahora Fidel. La bola que la baja. Rafa Mirtz trató de engatillar tal cual venía la pelota. Después de descolgarla. Pero el esfuerzo defensivo de un jugador del Cádiz evitó el remate. Lateral Matos. Metió ahí en la puntera lo justo para que encontrara el aire Mirtz cuando intentaba pegar a la pelota. Tuvo la ocasión de armar la pierna y el disparo. Una pena que se metiera el defensor por delante. Pero bien el centro de Benito. De nuevo la llegada del futbolista canterano. Ojo a la contrarra. Ojo a la pelota. Barco para Keiche. Aparece Agra. El portugués dentro del área de la Unión Deportiva. Se cruza Benito. Le toca. Le toca con la mano. Pero el jugador se deja caer. Pero se ve claramente como Benito es verdad que le tira. Albrazo. Pero Vázquez estaba encima de la jugada. Pero para mí ese contacto no es suficiente para irte al suelo. Aquí lo vemos. Ha caído dentro del área de Salvador. Ahí lo vemos. Y haces Agra. Como él percibe. Él siente que el brazo de Benito le toca. Y enseguida va al suelo de una manera descarada. Y le parece acierto total del colegiado. Finge el portugués. Que no engañó a Figueroa. Vázquez que venía siguiendo la jugada muy cerca detrás. Fíjate que ni Álvaro lo pide con mucha confianza. Ha sido un intento de engaño. Muy bien por el colegiado. Tardó en llegar el público. Pero hay mucha gente en el Carranza. Si no estás en el final. Siempre hay muy buen ambiente en este estadio. Y además con su trofeo. Hoy es la presentación del Cádiz ante su público. Muchas ganas de ver al nuevo Cádiz. Agra. Punta superara. Benito. Está teniendo un comportamiento como lateral izquierdo exquisito esta noche. Si tenía que aprovechar la oportunidad para convencer a Manolo Jiménez. Yo creo que lo está haciendo. Rafa Mir. Hay veces que los futbolistas. Tú antes lo decías con lesiones. En este caso no ha llegado nadie del lateral izquierdo. Jugador de banda. Jugador de arriba. El interior. Jugador extremo. Ahí vemos la acción de nuevo. El jugador de extremo muchas veces no entiende que tiene las posibilidades de jugar como lateral que como extremo. Y este puede ser un caso. A lo mejor Benito de extremo. A lo mejor no cuenta para Jiménez. Pero de lateral puede jugar perfectamente en la luna deportiva. Con lo cual es tener la capacidad y la inteligencia para adaptarse a una posición un poquito más sacrificada. Pero que no te exige tanto nivel técnico. Ese tránsito de extremo a lateral es bastante común. Jordi Alba. Ahora mismo uno de los mejores laterales del mundo. Jordi Alba era extremo. Y jugó hasta el Nasti Tarragona de extremo. Salió de la cantera el Barça porque como extremo no tenía nivel para el primer equipo. Pues con los años después de pasar por Valencia acabó de lateral. Y recupera al Barcelona a un lateral cuando lo que estaba formando era un extremo. Que no tenía nivel para jugar de extremo en el Barcelona. Rafa Mir. Se deshizo de la presión de José María. Además avanza mucho campo. El delantero murciano dividió para Rubén Castro. Pero Momo. Rubén retrasó para Álvaro Lemos. Este es Momo. Falta un poquito de velocidad quizás en las palmas de las transiciones. Sí, porque Momo le da mucha calidad, mucho criterio al juego, pero le falta un poquito de profundidad. Se asocian bien, aquí lo vemos, no pierden la pelota, pero al final el equipo no acaba de progresar. Y ante un equipo tan bien armado como es los equipos de Álvaro Cervera. No puede darle tiempo a que se coloque. Sí, ya una vez que está el K10 aquí ahora puesto, ahora ya a las palmas se le hace muy complicado acercarse incluso a la meta de David Hill. Juega Momo para Benito. Esto que puede ser un arma para desbordar esa defensa con sus entradas. Ahora casi se planta la frontal del área. Muy bien. Objeto de falta. Un empujón de Álex Hernández. Falta peligrosa a favor de las palmas. Sí, le carga, le carga con el hombro. Bueno, uno a jugar, ellos protestan. Puede entenderse que no es falta, lo vemos, una carga. Mete la cadera ahí. Sí, pero quizás lo hace con tanta fuerza que acaba derribando a Benito que además lleva el control del balón. Saca la falta a Fidel. Ya nos deleitó en el partido de Leeds con dos fenomenales lanzamientos que se fueron al larguero. No parece que va a ir a buscar portería ahora. Sí, está complicada buscar puertas porque está muy lejana y muy lateral, pero los lanzadores de falta siempre sorprenden. Nota directa. Dos hombres en la barriera del Cádiz. Y a ver qué hace Fidel. Posicionado David Hill para recibir el centro. O el disparo que podría intentar el jugador de las palmas, el centro de la nubense. Por ahora de juego. Sí, muy buen golpeo, una falta bien tocada, fuerte, imposible para el portero. Probablemente buscando a Cala, ya marcó ante el marítimo y lo vemos. Y están dos jugadores amarillos, bueno en este caso verde, por delante. De Fidel lamentando ese anular a esa jugada. Diez minutos para llegar al descanso en la semifinal del Carranza. Patio a cero. Yo decía que David Hill no sabía darle con la izquierda en la primera jugada y resulta que es surdo. Entonces ya más metras toca lo que acaba de hacer porque cuando le viene el balón, en lugar de orientárselo a sus pies de izquierda, que no tiene nadie, se la lleva a su derecha de que es por donde viene Rubén. Y claro, ya se bloquea y no sabe qué hacer. Entonces sí que me deja más sorprendido todavía lo que hizo David Hill en esa primera acción. Imaginamos que estaba el hombre un poco frío y le pilló despistado. Rubén no suele perdonarte si no fallas alguna. Rubén, en cuanto meta el primero y abra la veda, estoy seguro que este año puede ser como ha sido toda su carrera deportiva. Claro, goleador. Mejor temporada en el ascenso del Betis. Anotando 31 goles, formando además una pareja temible con Jorge Molina, que es otro jugador que se ha relacionado con la acción deportiva de Las Palmas y que podría venir al equipo amarillo antes de que se cierre el mercado. Sí, da la impresión de que todavía va a haber varios movimientos en el club de acción deportiva y que no hay prisa en terminarlo. Centro para Agra. El mejor jugo es que la dejó atrás. ¡Qué buena parada de Raúl! Impresionante la respuesta de Raúl Fernández de este hombre, el portero de la Unión Deportiva, número uno a la espalda. Tercera parada de mérito en lo que va de tiempo. Esta vez al lanzamiento de Mario Barco. Y vamos a ver cómo rectifica Ángel porque el tiro va hacia el otro lado. La jugada es buenísima, primero el centro al segundo palo, buenísimo. La puesta atrás, el remate de Mario de primera. Y Raúl, ¿por qué tiene mérito la parada? Porque Raúl viene desde su izquierda, ahí lo vemos, hacia el otro palo y tiene la capacidad de parar y volver a ese lado, que es lo que cuesta al portero, volver sobre su lado débil ahí. Y tiene la fuerza para tocarle al palo y luego la fortuna, que el balón, bueno, al igual que le vino a las manos, le podía haber entrado evidentemente o haber salido hacia otro lado, pero la acción es de muchísimo nivel, como lo fue antes ante Mario, que le está dando la noche, ¿no? Ya lleva dos acciones Mario buenas, en las que al final no ha hecho gol porque Raúl ha estado realmente brillante. Pues hay portero, Ángel. Sí, está dejando unas sensaciones realmente muy buenas Raúl en el día de hoy. No es ni mucho menos un desconocido, ya fue el portero menos goleado de segunda división hace dos temporadas, en el ascenso del Levante. José José Zamora ha pasado el Vasco por algunos problemas físicos en los últimos meses, con operación incluida, pero parece que está volviendo por su fuero. Claro, y tiene además una edad muy buena para un portero, que son 30 años, ¿no? La madurez yo creo que es el momento ideal para un portero, para un futbolista también, porque a veces los futbolistas ya a los 30 llegan, bueno, más tocados por posibles lesiones, pero un portero con 30 años yo creo que está en un momento ideal, ¿no? Con mucha experiencia y físicamente muy entero, ¿no? Y además va a tener la competencia de Nauset, que no se le va a poner nada fácil, con lo cual la impresión de que está en la portería va a estar muy bien. Ataca el Cádiz, el balón para Matos, cortó Álvaro. Álvaro Lemus, el lateral del gallego, fue creo el primer fichaje, uno de los primeros fichajes que llegaron. Bueno, el primero fue Nauset. Sí, exacto, Nauset y Álvaro. Bueno, se tiró Raúl de nuevo, esta vez se le escapó la bola, el balón de Agra. ¡Qué parada de nuevo de Raúl! Por dos veces consecutivas, el Vasco evitó el gol del Cádiz y se está convirtiendo por méritos propios, a pesar de que la jugada fue anulada en última instancia por fuera de juego, en el protagonista Ángel de esta primera parte. Sí, a ver, el despeje, el primer despeje no es muy bueno. Y luego esta parada es de intuición, ahí la vemos, intuye que va hacia el lado, se tira bien, y luego ya fuera de juego claro, pero para. También el último disparo de Manu Vallejo, ¿no? La verdad que son tres acciones seguidas. La primera no es buena, es un despeje que no lo hace bien. La segunda es muy buena porque intuye que va hacia el lado y lo vemos como tapa. Y luego la tercera igual, ¿no? Se levanta y tapa rápido Manu. Está crecido Raúl, ¿eh? Y eso es muy bueno, ¿eh? Cuando un portero empieza a coger confianza y a pararlo todo, parece a los delanteros contrarios que no hay hueco donde hacerle gol. Bueno, la parte positiva es que Las Palmas tiene portero, la negativa a Ángeles que le están llegando mucho, ¿no? Sí, yo creo que llevamos como 15, 20 minutos donde las ocasiones son solamente amarillas, ¿no? Y en este caso no es el amarillo de un deportiva, hoy de verde, sino el amarillo del Cádiz, es muy mala señal. Aquel remate de Rubén Castro y, bueno, creo que no había nada más. Una llegada porádica, pero mucho control, pero poco, poca profundidad. Poca pegada, poca presencia, ¿no? Y es raro teniendo a jugadores como Rubén, como Rafa Miri, como Fidel, jugadores de ataque. El equipo no acaba de enganchar ahora en ataque y está el Cádiz siendo superior en los últimos minutos, además de una manera clara. No debe estar nada contento Manolo Jiménez, que ha señalado desde su llegada a Gran Canaria que su equipo tiene que ser atrás muy seguro, que no debe dar concesiones a los rivales y que hoy se está salvando gracias a su portero, que también juega, claro. Es evidente el portero de la línea del entrenador para que pare, pero seguramente Manolo Jiménez desearía que hubiese tenido que ser menos protagonista este hombre de lo que ha sido en la primera parte. Seguimos la jugada anterior, ¿no? Este despeje, este que digo yo que no es muy bueno. Y aquí la parada es buenísima. Intuye que va a ser lado. Muy buenas intervenciones de Raúl Fernández, el guardameta Vizcaíno de la Unión Deportiva Las Palmas. Piden falta, pero no falta. No hay nada, es corre. Claro, si no pita falta es corre, porque ha despejado jugador de la Unión Deportiva. Lo está diciendo claramente, toca el balón. Y a Keche, que no parece muy de acuerdo con la decisión de Jorge Figueroa, al otro sevillano. Bueno, sí golpea a Keche, el balón lo golpea a Keche. Otra cosa es que haya falta, ¿no? Pero bueno, golpea el balón a Keche, seguro. El colegiado cree que ha sido el jugador de la Unión Deportiva y por eso señala a Corne, ¿no? Tampoco, también ellos están en pretemporada. Sí, los árbitros. Claro. Jiménez. No falta adelante, se aguanta. Rafa, aguanta. Estamos escuchando a Raúl, dirigirse a Rafa Mir. Unido perfecto desde el área de la Unión Deportiva Las Palmas en el Carranza. Saca la pelota David García, puede haber contra del equipo Gran Canario. La lleva Momo. Juega, no, era Benito. En este sí que es Momo. No vuelve a terminar con Benito Ramírez. Ramírez, saca con el exterior para Jerónimo Figueroa. Otra vez vuelve a Las Palmas a dar el tiempo a su rival. Bueno, la verdad es que también en esa contra iba con poca gente. Sí. Y la carrera de Benito es muy, muy, desde el borde del área propia. Y cuesta muchísimo llegar al área contraria y que no te quiten el balón. Además, ante un Cádiz que está demostrando un balance defensivo buenísimo. En las contras tiene 2-3 segundos donde Las Palmas a lo mejor le puede hacer daño. Y a partir de ahí, todo el mundo replica con mucha velocidad. Siempre además de, con el sello, como decimos, de Álvaro Cervera. Que defensivamente es un equipo muy, muy armado. Y ya después, después ya no te da opción de sorprender, ¿no? Y eso es porque hay un buen balance de los centrocampistas que bajan a muy buena velocidad. Bueno, pues nos estamos acercando al final de la primera parte. Sin goles. Sin goles diría, diríamos que de milagro casi. Sí, porque la verdad que hubo ocasiones muy claras, sobre todo para el Cádiz, de adelantarse. La del palo ya, incluso con esa fortuna, ¿no? El balón toca en el palo y vuelve a las manos de Raúl. Que está claro, está siendo el hombre, ¿no? De esta primera mitad, el jugador más destacado. David García. Para Álvaro Lemos. Centro del Gallego de la Potas de Lemos. Partió la mejor ocasión de Las Palmas con aquel remate de este hombre de Rubén. De cabeza, por encima del travesaño. Sí, no he vuelto, como decimos, no he vuelto a participar Rubén en el área. Y es porque no ha habido centro de calidad, ¿no? Como si lo hubo antes en la primera y única ocasión, en el centro de Lemos. Falta Las Palmas, Ángel. Oficientemente, más creatividad. O sea, hay que... Sí, yo creo que la va a distribuir el balón en tres puertas partes. El papel que estaba haciendo Raúl con la pretemporada, que lo está haciendo Momo. Claro, Momo no tiene la ver... Claro que se lleva la pelota. ¡Agra! El tirazo del portugués se fue por arriba. Se enfada Raúl. Ella debe pensar, estoy trabajando mucho, muchachos. Sí, ahora sí le cogieron la espalda a Benito. Un error del canterano. Aquí se despista. Sigue el balón, sigue el balón y no sigue al contrario, ¿no? Y el despeje malo de... No sé si es Javi Castellano. Prolonga hacia atrás. Le complica la vida. Sí, y le complica a Benito, bueno, un error propio para el futbolista que está empezando a jugar de lateral. Bueno, se acaba la primera parte en el Ramón de Carranza en esta semifinal del trofeo, de los trofeos. Empate a cero entre el Cádiz y la Unión Deportiva Las Palmas. Vamos a ver qué pasa en la segunda parte porque el actual poseedor del trofeo Carranza está en serias dificultades para meterse en la final de mañana contra el Betis. De momento, empate a cero entre Cádiz y Unión Deportiva. Volvemos a la segunda parte. Diez menos cuarto de la noche en Canarias. Volvemos aún en el descanso del partido y estamos como... Si estuviéramos metidos en el coro de jugadores de la Unión Deportiva, vamos a ver qué dice, a ver si les oye. Bueno, no nos han dejado. Nada, no nos han dejado, pero lo hemos intentado. Si decían algo interesante no parecía que estuviera nadie llevando la voz cantante. Sí, bueno, se veía un poquito a Momo y seguramente corrigiendo cosas porque al final lo que hablábamos, ¿no? La segunda, el final de la primera parte ha sido claramente del Cádiz y las mejores ocasiones para el cuadro local, ¿no? Por lo tanto, los polistas de la Unión Deportiva son conscientes de que tienen que mejorar para la segunda parte llevarse el partido. Que Raúl Fernández Cabada haya sido el mejor jugador de la Unión Deportiva en la primera parte, lo dice todo. Sí, esa es la peor noticia siempre cuando un portero es destacado. No es buena señal y eso quiere decir que te han generado ocasiones y que has estado a expensas un poco del asiento de Raúl, ¿no? Para no ir perdiendo este partido. Aunque también, como tú bien decías en su momento, pues el portero está para eso precisamente, ¿no? Pero se intenta que no sean tantas oportunidades y tan claras. Bueno, pues va a comenzar la segunda parte. No parece que haya cambios en Las Palmas. Tampoco vemos dorsales nuevos en el Cádiz de inicio. Recordar en este momento a dos exfutbolistas, dos históricos de la Unión Deportiva de Las Palmas que esta semana perdieron la vida, fallecieron, desaparecieron en definitiva. Pero que serán recordados en la historia del club por los aficionados por haber sido muy importantes. Recuerdo de Antoñito Jorge, fallecido esta semana, el hombre que marcó, anotó el primer gol en la historia de la Unión Deportiva de Las Palmas. Y también muy recordado Gilberto I, Gilberto Rodríguez, el tinerfeño, que falleció también esta semana. Un abrazo para todos sus amigos y familiares. Y el recuerdo para un futbolista también imprescindible en la historia del club. Más de 250 partidos en primera división con la Unión Deportiva de Las Palmas. También jugó en el club deportivo de Tenerife y un hombre importante, sobre todo en la década de los 60, para el equipo amarillo. Sí, sobre todo Gilberto, que era más joven, más reciente en la época dorada de la Unión Deportiva de Las Palmas. Un hombre además de los hilos, que salió del silencio. Y fíjate lo que era el fútbol en esa época, pasó del silencio a la Unión Deportiva de Las Palmas directamente. Se pasaba de un equipo regional a un equipo profesional y se adaptaban sobre la marcha. Qué diferencia con el fútbol de ahora. Fue un hombre de mucho gol, de una gran pegada. Y que vistió los colores de la mejor Unión Deportiva de Las Palmas de su historia. Dos pérdidas muy importantes. Sí, recuerdo que queríamos tener con estos dos históricos de la Unión Deportiva de Las Palmas, desaparecidos esta semana, Antoñito Jorge y Gilberto I. Yo además tenía amistad con Gilberto porque es de los hilos. Yo soy de Buena Vista, después lo he dado y además tuve la suerte de conocerle ya de estos últimos... Cuando yo vine a vivir a Las Palmas y la verdad que, bueno, conozco a su familia. Un abrazo a todos ellos y que ha sido una gran pérdida. Bueno, pues va a arrancar la segunda parte. Hemos visto un cambio en el Cádiz. Ha entrado Servando Sánchez. Histórico ya también del conjunto gaditano, el capitán. Para en esta segunda mitad defender la defensa. Defender a su equipo. Los ataques de la Unión Deportiva de Las Palmas. Que presiona buscando inquietar la meta de David Gil, que en esta primera parte la verdad que ha tenido poco trabajo por la meta del Cádiz. No, realmente él se buscó el problema en aquella acción con Rubén Castro y poco más, ¿no? Porque el remate de cabeza de Rubén fue fuera. Vamos a ver si el inicio es igual que el de la primera parte, donde comenzó mejor Las Palmas apretando y jugando arriba en campo contrario. Y parece que es la idea otra vez, ¿no? Salir mandando y ponerle más dificultades al Cádiz, como también ocurrió en el inicio del partido. Está intenso el equipo de Álvaro Cervera. Presionando ahí a la Unión Deportiva y dificultándole al mover la pelota. Que viene ahora Fidel. Fidel conecta con Vicente. Se frena un poquito el ataque de Las Palmas. El empujón ahora que termina con Akech en el suelo y la falta a favor del Cádiz. El equipo de Álvaro Cervera. ¿Por qué no hacemos la que allí? Comienza esta segunda parte con la intención de confirmar su dominio del primer tiempo. Voy a caño. Ha hecho Fidel ahí en un espacio tan reducido que bien se marcha del lateral del Cádiz, de Matos. Saque larguísimo de Gil casi a la frontal del área canaria. Vicente. Intenta jugar Alex Fernández. Saque lateral para el Cádiz, club de fútbol. El equipo de la Tacita de Plata. Maneja cerca del área de la Unión Deportiva Las Palmas. Ha cortado Juan Cala. Cala para Rafa Mir. Rafa Mir intentaba encontrar a Rubén Castro que ya había iniciado el desmarque entrando por la izquierda. Problemas para la defensa canaria. Termina Agra por el suelo, pero fue falta del portugués. Sí, porque le mete bien el cuerpo Benito por delante. Parece que se ha golpeado. Al final Agra ha golpeado en la cabeza la parte posterior de Benito, en la caída. Fútbolista rápido, Agra. Está dando problemas a Benito ahí, sobre todo a la espalda. Jugador que ya ha tenido experiencias en fútbol español, sobre todo en el Betis, Granada. Bueno, jugador de extremo. De los pesados, ¿no? De los que corren, tiran desmarques y pelean todo tipo de balones como acabamos de ver ahora. Y ahí vemos cómo golpea a Benito. Benito que se lleva ese golpeo fortuito con la rodilla de Agra. Que también quedó lastimado en la jugada. Ambos se incorporan ya al partido después de interesarse el uno por el otro. Gesto deportivo de los rivales. Pertenece al Benfica. Está cedido por el cuadro portugués. Jugador que con tan solo 26 años ya tiene mucha experiencia en varias ligas. Ha estado ya en España, en Portugal, en Italia, en Siena. Y este año en el Cádiz. Cala. Para Benito. Encontró a Vicente. Vamos a ver si en esta segunda parte tenemos la oportunidad de ver debutar en la Unión Deportiva Las Palmas a su último refuerzo presentado hace apenas dos días. Íñigo Ruiz de Galarreta que está sentado en el banco con el dorsal 19. Y que podría ser una de las novedades que presenta el equipo de Manolo Jiménez a lo largo de la segunda parte. En una convocatoria en la que como hemos dicho falta lesionado Sergio Araujo. Y falta también Tana a su dominguez. La Unión Deportiva Las Palmas no ha dado ninguna explicación sobre la ausencia del jugador. Sí, pasan las semanas. Parecía casi hecho que Tana fuera a salir de la Unión Deportiva. Pero no ha sido así. De hecho ha jugado en todos los partidos. Jiménez ya ha manifestado que quiere contar con él. Bueno, un poco extraño, ¿no? La situación de Tana. No sabemos si se va a quedar o no. Sin duda si se queda tiene que ser un hombre importante. Jugador que tiene que ser un referente de este equipo. No tiene otro jugador en su plantilla. La Unión Deportiva Las Palmas como Tana. Pero bueno. El golpe de antes ha dejado. Tocado a Benito. A Benito que ahora parece que está un poco mareado. Y tiene que buscar apoyarse en el suelo sentado para superar este momento. Bueno, y Marlon Jiménez que llama a Dani Castellano. Cuando hay golpes en la cabeza siempre hay que tener especial cuidado. Yo creo que Marlon Jiménez no se va a complicar en estas circunstancias. Y si Benito está mareado pues lo mejor que puede ocurrir es que... Lo lógico es que salga. Que descanse, que salga. Claro. Y que esté atendido en la banda. Sí. Como esa jugada repetida con Agra. Como cae sin querer ahora con la rodilla. No sé si incluso se da con la frente en el suelo al caer. Yo creo que pone las manos que lo evita. Pero sí es verdad que tiene un gesto ahí un poco extraño. Y luego sí se lleva el golpe con la rodilla de Agra. En la parte posterior alta de la cabeza. Por lo menos el jugador no tiene la mirada extraviada. Da la sensación de que, bueno... Se va a realizar el cambio. Que no es importante pero, bueno, golpe de la cabeza siempre precaución. Se va, Benito. ¿Cómo lo has visto, Ángel? 50 minutos ahí de lateral izquierdo. Bueno, no es fácil cuando eres jugador de un extremo interior. Reconvertirte en lateral. Empezar a jugar a este nivel. Un par de veces Agra le ha cogido la espalda en varios desmarques en diagonales. Evidentemente tiene que corregirlo. Pero creo que es un jugador que tiene capacidad y posibilidades para jugar de lateral. Ahora mismo defensivamente es donde tiene problemas. En ataque no. Pero si aprende a cerrar bien. A no alejarse mucho de su central. A que no le cojan esas diagonales por dentro. Bueno, es un jugador que puede hacerlo de lateral perfectamente. Apunta nuestro compañero Juan Luis Monzón de Canarias Radio. Un hombre que habitualmente les lleva a las narraciones de los partidos de la Unión Deportiva Las Palmas. En la radio autonómica. Que Tana tiene molestias en la espalda. Que está lesionado. Aunque insisto en que, si bien con Araujo hubo un comunicado y un parte médico, con Tana no. Sí. Falta. El recién entrado Dani Castellano. Ha sacado del campo a Agra. Y Agra se le quita mirando como... Bueno que saliste a vengar a tus compañeros. Tomásme la acción porque yo creo que... No va a bajar, no va a bajar el pie. Gesticula mucho, Agra. Ya ha ocurrido antes en aquella acción que se deja caer ante el toque de Benito. Y ahora lo mismo, ¿no? Dani Castellano pone una cara como diciendo, bueno, si a menos te he tocado y vas al suelo como si la entrada hubiera sido mucho más fuerte. Da la impresión de que es un jugador que gesticula mucho y que trata de sacar las faltas en cada acción. Vamos, porque en el barrio llamábamos un peliculero. Un peliculero, de la época antigua. Aquí viene justamente Agra. No pudo superar a Dani Castellano que fue al suelo para cortar y me parece que se ha hecho daño a él. Me da que le pisó. En la maniaca. Sí, me da que le acaba de pisar. Vamos a ver si vamos a tener una guerra aquí en un partido amistoso. Totalmente. A ver, cuando apoya ahora... Efectivamente. De piso. De piso. Sí, no, no, no. Y el golpe con Benito también. Sí, es fortuito total. Pero mala suerte. Bueno, pues en estas escaramuzas estamos implicados y el partido avanza sin que... No ocurra nada. No ocurra nada, efectivamente. Sí, finaliza en su tiempo reglamentario con el patacero ahora lanzamiento de penaltis. Para decidir qué equipo se enfrenta mañana al Betis en la final. Recuerden que mañana también les vamos a ofrecer a partir de las ocho en el trofeo Teide desde el Estadio de los Cuartos en la Oro Tava, al norte de Tenerife. El partido entre el Tenerife y el Celta B. Y que de pasar las palmas a la final contra el Betis lo veríamos a continuación en directo desde las diez menos cuartos de la noche con Canarias. A las once menos cuartos nos va a jugar la final en Cádiz. Se va a acabar ya de domingo. Sí. Fidel. Ha estado ofensivamente muy activo. La primera parte, pero a medida que las palmas ha ido perdiendo el balón, ha ido desapareciendo. Bueno, no solo es, sino... Toda la gente de ataque ha ido desapareciendo. Ojo a la acción ahora, Rafa Mir. Rafa Mir. Para Momo. Momo intenta jugar para Rubén, pero se quedó corto el pase de Jerónimo Figueroa. Robert Correa. Salió al cruce Dani Castellano. Los dos dejaron el balón. Aparece Agra. Agra quien encara Juan Cala. David García. Por todo el central de la Unión Deportiva. El balón le cae de nuevo al portugués. El centro de Agra muy largo. Llega Alex Fernández. Pugna con Fidel. Recupera la pelota del futbolista. Ojo venció de la Unión Deportiva. Mientras los aficionados pedían falta sobre Alex. Sí, va a salir un pequeño empujón de Fidel. Pero el árbitro no considera suficiente para que sea falta. Ahora sí, va a falta de Akeche. Solo el jugador de la Unión Deportiva. Fidel Chávez. José Mari. Akeche. Para Robert Correa. Correa para Agra. Va un poco apurado. Pero pone un buen centro. Agra buscaba a Manu Vallejo. Salió el balón. Salió la trayectoria del centro. El balón. Salido el rectángulo de juego. Y Manolo Jiménez que está llamando. Y a algunos de los jugadores que están haciendo ejercicios de calentamiento. Con lo que se vienen nuevos cambios en el equipo amarillo. También Cervera. Parece que va a introducir novedades. Dale presión de que son dos hombres por parte de Unión Deportiva. Y tres por parte de... Cristian Rivera es uno de los futbolistas que va a entrar en Las Palmas. Medio centro asturiano. Sí, es verdad que yo creo que al equipo le está faltando. Sobre todo que el balón circule por el centro del campo y por los pivotes. A partir de ahí se genera el juego. Javi Castellano está muy pendiente siempre de destruir. Pero aparece poco en ataque. Y Vicente se ha ido también perdiendo con el paso de los minutos. Al final el equipo no tiene creadores que faciliten balones a esta línea de tres medias puntas que hemos nombrado. Fidel por el centro remate y el gol. Gol de la Unión Deportiva. Deportiva apareció por fin Rubén Castro para marcar su primer gol en su regreso a la Unión Deportiva. Llegó a Las Palmas aprovechando el centro y casi casi sentado en el suelo rematando. Ángel de cabeza para colocar la pelota lejos del alcance de David Hill y adelantar al conjunto canario. Sí, el centro de Fidel es buenísimo. Viene de fuera hacia adentro. La pelota cae. No tiene posibilidades este hombre de salir a por ella. Y luego el remate de Rubén. Aquí vamos a ver como siempre ganando la espalda entre los dos centrales. La posición es correcta porque ellos piden fuera de juego. Ahí vemos totalmente correcta. Rubén es el hombre que está bien situado. Y luego remata muy bien. Un balón que venía ya bajando que no era fácil. El centro de Fidel es fantástico. Y el remate es buenísimo. Se tira abajo para que el balón no se le vaya arriba. Y además lo aleja del cuerpo de David Hill. Es el punto fuerte de Rubén Castro. No busquen muchos goles en la hemeroteca de regateando y dejando atrás. Exacto. Rivales y no rematando como lo ha hecho. Primer gol Ángel de Rubén Castro en su regreso a Gran Canaria. Ha tocado dos balones. Y de dos balones un remate fuera y el otro gol. Eso es Rubén en estado puro. Y lo que va a provocar este año. Y lo que le va a dar a la Unión Deportiva Las Palmas. Si hay jugadores que sean capaces de poner buenos centros. De filtrar buenos pases al área. Rubén se va a encargar de convertirlos en gol en muchas ocasiones. Bueno, carrusel de cambios. El que estaba previsto antes de que la Unión Deportiva se adelantara. Cambios en el Cádiz. Cambios también en el equipo de Manolo Jiménez. Primero se ejecutan en el cuadro Andaluz. Sale del campo Alex Fernández. Aplausos para el medio centro gaditano. Y le reemplaza. Se va a José Mari también. Sí, José Mari también está medio de los dos medio centros. Dos medio centros. Dragarrido creo que es uno de los que ha entrado. Y también Perea. Perea y Karim van a entrar también el número 24 este hombre. Llegado del Troyes francés. Karim Asamun. Medio centro surdo. Se va Akeche. Por Akeche. Presidente del Troyes. Son los tres cambios que ha hecho el Cádiz. Sí, ha quitado los tres jugadores del centro del campo, ¿no? Los dos pivotes y Akeche, que fue un poquito en la media punta. No sé si, Jiménez ha parado los que tenía previstos hacer en la Unión Deportiva. La de Cristian. Estamos hablando con varios futbolistas. Y en eso llegaba el gol. Y no sabemos si va a cambiar algo. No creo que tiene tampoco mucho sentido. Porque al final no deja de ser un partido de entrenamiento. En el que los minutos probablemente estén ya casi preparados, ¿no? Y estudiados. Karim. Ahí va a arrenar la defensa de la Unión Deportiva. Muy poblada por ese costado de un flanco izquierdo. Y el partido se le pone a las palmas bien después del gol. Y el Cádiz está obligado a hacer un esfuerzo para desbordar la defensa de Gran Canaria. Además, en un momento, en una segunda parte, donde no había ocurrido nada. Hablábamos que no estaba ocurriendo nada. Del parón de Benito. Luego los diferentes cambios. En fin, habían pasado ya, pues, 15, 20 minutos donde no había ocurrido nada en ninguna de las dos áreas. Primera aparición de Fidel. Haciendo un centro buenísimo. Y cómo no, ¿no? Rubén preparando siempre con la caña para hacer un buen remate de cabeza. Un remate de cabeza de Rubén Castro. El único gol hasta el momento del partido en esta semifinal del trofeo Carranza, donde la Unión Deportiva Las Palmas busca el pase a la final de mañana contra el Betis. Y defender el trofeo que consiguió en la edición de 2017, después de ganar al Málaga. En aquella final por 2 a 1. El gol es de Pedro Vigas y Kevin Prince Boateng. Los futbolistas que no están en esta temporada de la Unión Deportiva. Prince Boateng que dejaría el club pocos días después de jugar el Carranza. Para irse a la Bundesliga. Y Pedro Vigas que ha dejado esta temporada el equipo amarillo a préstamo para jugar en primera división con la Sociedad Deportiva Ibar. Muchos cambios de una temporada a otra. Sí, el descenso ha provocado que al final la plantilla haya cambiado muchísimo. El objetivo de estar arriba y de conseguir el regreso a la categoría en esta misma temporada. Algo que nunca es fácil para los equipos que descienden. Espero que Las Palmas declara que va a intentar desde el principio. Lo vamos a ver aquí en Televisión Canaria en esta temporada en la que el fútbol de los equipos de las Islas vuelve a la televisión en abierto a Televisión Canaria. Y a partir de la próxima semana con el arranque de la Liga tenemos el próximo domingo 19 ofreciéndoles desde las 9 con previo desde las 8. El partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Reus. Por supuesto también los partidos del Club Deportivo Tenerife. Lo vemos mañana en el último mitoso de la temporada del trofeo Teide. Y en Televisión Canaria en el primer encuentro de Liga el domingo 26 también a las 9 de la noche. Aquí en directo en Televisión Canaria. Está abierto, gratis para los aficionados. Medirse a la Unión Deportiva Almería en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo. La bola a la Unión Deportiva. Alvaro Lemus. Al suelo para cortar y sacar la bola del campo Matos. Sí, yo creo que le va a dar mucha tranquilidad o le debería dar mucha tranquilidad a la Unión Deportiva al gol. Al final en un partido tan igualado consigues ponerte por delante y haces lo más complicado. Y obligas al otro equipo a cambiar las cosas para intentar empatar. Aquí está el cambio que esperábamos. Entre Cristian Rivera reemplaza a Vicente Conas. Sí, ahorita es de parecidas condiciones. Quizás más organizador Cristian Rivera. Vicente es algo más llegador, con menos presencia en el juego. Y yo creo que además, con buen criterio, Jiménez lo que quiere es intentar tener más posesión y crear más fútbol. Porque al final no ha conseguido generar mucho juego. Y la acción aislada de Fidel es la que le ha permitido hacer gol. Primer saca de la esquina de la segunda parte a favor de la Unión Deportiva. Centra Fidel. La saca Servando. Agra. Álvaro Lemo para Dani Castellano. Dani para Raúl. Raúl que es el protagonista en la primera parte con sus grandes paradas, pero que apenas hemos visto aparecer por la tele. Sí, en esta segunda. En la segunda parte en las áreas no ha ocurrido nada. Solamente el gol de Rubén, que no es poco. Y por parte del Cádiz, absolutamente ni una ocasión en esta segunda mitad. Lo que ha hecho que el partido haya bajado un poco en cuanto a ritmo, en cuanto a calidad. La primera parte fue mucho mejor. Segunda da la impresión de que los equipos o notan todavía el cansancio de la pretemporada o se han dado una pequeña tregua. Ataca el Cádiz, pero la fama se presenta con muchos efectivos basculando sobre el hombre que lleva la pelota. Tiene más dificultades el Cádiz para llegar que en la primera parte, con lo que la mejoría del equipo Manolo Jiménez en este segundo tiempo, no habiendo hecho cambios a nivel defensivo, solo el forzado de Dani Castellano por Benito es intensivo. Le vemos la repetición, el cabezazo de Rubén que sirve para adelantar a la Unión Deportiva. Sí, el centro es buenísimo y el remate igual de bueno. Tirando abajo para que no se marche arriba y lejos de David Gil. Muy buen remate y muy buen centro. Con este resultado, mañana tendríamos una bonita final del Carranza entre la Unión Deportiva y el Betis. Ya veríamos si juega Rubén o no juega, después de haber jugado esta noche. Seguro que algo jugará. Sí. Lo que él llegó tarde en la pretemporada, no ha jugado tantos minutos, yo creo que a él le viene bien a jugar. No es un jugador tampoco que... Que sufre un gran descanso. Sí, exacto. No hace un gran trabajo, no se mata a correr, con lo cual es un jugador inteligente que se sabe desificar y que puede jugar varios partidos sin ningún problema. Pero antes de ese partido, de ese hipotético partido, hay que superar a Cádiz. Sí, todavía peleará seguro por empatar este partido. Está ante su público y ante su trofeo. La preta amarilla para Mario Barco. Sí, se queja de que David García simula, pero yo creo que llega a tocar con la planta de la bota. Le cae, le cae con su peso encima al jugador de la bota deportiva. El pequeño roce ahí es doloroso. Una entrada temeraria, muy fuerte. Peligrosa. Fuerza desmedida y yo creo que justifica perfectamente la amonestación. Están asistiendo en directo a la discusión entre los jugadores. El jugador del Cádiz, bueno, Mario Barco dice que no la ha tocado y David García dice que sí. Ahí está una discusión un poco buena. Es decir eso. Una discusión un poco tonta porque al final, bueno, ya ha sido falta, tarjeta y... Y tiene el rastro el jugador de las palmas de la entrada, ¿no? Vamos a ver aquí la acción. Efectivamente. Le da además con la de apoyo a la derecha de David García. Sacó Álvaro Ablemos que retrasó para Raúl Fernández Cavadas. Escapa la pelota a las palmas. Error no forzado del equipo de Manolo Jiménez. Por andar al límite en el costado del campo. Cádiz que recupera el balón. Cádiz con muchas ocasiones y claras en la primera parte, pero que en esta segunda no se ha acercado por el área de Raúl. Sí, la unión deportiva de las palmas. Una sola vez. Pero con una eficacia plena. David Fil. Porque tienen un jugador que se llama Rubén Castro. Y eso es sinónimo de gol. Tiene la unión deportiva un arma letal, Ángel. Total. Arma letal es la peli que vamos a ver después. Sí, señor. La película que tenemos aquí en Televisión Canaria para terminar este viernes. Pasando un buen rato después del fútbol. Y esperemos de la victoria del alión deportiva Las Palmas. Llegan la pareja de policías Ricks y Murtag. Mel Gibson y Dani Glover en la cuarta edición. La cuarta parte de esta saga. Policiaca. Bueno, realmente el cine de aventura es que es arma letal y que vamos a disfrutar aquí en Televisión Canaria esta noche. Falta de Álvaro Lemo. Buena acción ha hecho ahora Perea. Perea, ¿eh? Un buen regate sobre Álvaro Lemo amagando el centro y recortando por detrás. Aunque exagera la caída también Perea. Sí, bueno. Que lo vemos, ¿eh? Intentando provocar también que haya tarjetas para los huevos de Las Palmas. Y el público se ha metido también en el partido con eso, ¿no? Sí, con ese objetivo. Bueno, ya no está Queche, que siempre es una buena noticia. Balón parado. Y es Agra. Siendo barrera a Rubén Castro. Siendo la falta el Cádiz. Es Agra. Ese balón que queda suelto dentro del área. ¡Vale, dale, dale! Abreseo Manu Vallejo. Vista el balón Karim. El centro campista francesa que demanda por ese equipo. Yo creo que había tocado Karim al final, ¿eh? Por lo que le reclama Momo y Daniel, pero bueno. Centro de Correa. El peje de Juan Cala. Tú ven. Tú ven que la toca ahí al espacio para que la pelee Rafa Mir. Ahí. Tú la conservando. Tú listo observando. Falta del delantero murciano. Tú listo observando, sí, porque Rafa Mir toca un poquito por detrás y ahí aprovecha el veterano central para dejarse caer en una acción que quizás de haberle dejado continuar, a ver cómo resolvía observando la acción. Más cambios. Primero en el Cádiz. Marcha agra, ¿no? Retira el extremo portugués. Entra Salvi Sánchez. El público reconoce su esfuerzo con... Salvi. Salvi es un aplauso y ovación también para la entrada de uno de los ídolos locales. Salvi es otro futbolista importante del Cádiz la temporada pasada. También se ha marchado Manu Vallejo del campo. Mientras Juan Hernández entró uno de los... El último refuerzo que ha firmado el Cádiz, Juan Hernández cedido por el Celta. El Celta de Vigo. Dos extremos, dos poderes de banda. Con desborde, con velocidad. En las palmas va a entrar el francés Adi Sacó. Hablando de velocidad. Velocidad punta para la banda de la Unión Deportiva. Con la entrada al campo del extremo cedido por el Leeds United. Va Fidel que siempre está dejando buenas sensaciones. Muy buenas acciones, como el centro del gol. La zurda muy buena la de Fidel. David Gil. Lo recibió Karim. Salvi. Espera las palmas este es Rafa Mir. ¡Sigue, sigue! Karim. Dani Castellano. Qué buena acción. Acción de Karim con un poco de fortuna también el francés en el centro. Ese remate cruzado de Juan Hernández. Su primera intervención. El balón que lo detuvo Raúl. Dani Castellano para Momo. Cristian Rivera. No fue bueno el control. Le obligó a sprintar para mantener la posición de la pelota, pero lo consigue. Jugador de piernas largas. De buena calidad. Un trato de balón. Cristian. La falta de sacó. Ha entrado con fuerza el francés. Ha hecho dos faltas seguidas. Tiene que tener cuidado. Ali sacó que va a aportar velocidad al equipo amarillo. Sí, ahí está amarillo. Sí, pero también vemos que va defendiendo contundente. Es un futbolista de origen malí. Aunque nacido en Francia. Incorporó a la Unión Deportiva a préstamos a final de temporada. Saca la falta al Cádiz. Estimulado ahora por su público. Que decide asumir el protagonismo en esta fase del partido para empujar a su equipo hacia el empate. La gente no quiere ver mañana un Betis Cádiz. Como es lógico. En el centro. En el centro del área. Está pidiendo un agarrón de David. Y vamos a ver. Y está en contra. Y está en contra. Falta en contra, sí. Otra vez el pique es entre David García y Mario Barco. Sí, lo que no sé es si se señala el auxiliar. Porque él tarda en pitarlo. Y tengo la impresión de que es el auxiliar. Además que es quien lo puede ver porque están lejos los dos. Sí, pita la acción. Hay dos agarrones. Uno previo ahí y otro de Barco. Que tiene una pelea bonita con David García en el día de hoy. Bastante rivalidad entre el atacante y el defensa. La jugada termina con balón para Las Palmas. Sacó Raúl Fernández. ¡Se importa! ¡Se importa! Y viene desde el banquillo de Las Palmas que se presione sin cometer infracción. A robar sacó. Avis sacó al francés. En una zona de mucho peligro. Se va con velocidad. Casi pisa a área del Cádiz. El centro chute. Sacó. Rápido. Y la parada de David Gil. Rápido y vertical. Qué potente. Tiene claro además su virtud. Que es la potencia. Y fíjate que en ningún momento se frena para regatear. Sino que solamente con correr hacia adelante. Es capaz de desbordar a su defensor y sacar un buen centro. Sí. Claudio Jiménez satisfecho con esa incursión. Del extremo. La reunión deportiva de Las Palmas. Ahora vemos para Raúl. Sí, el Cádiz le ha puesto una marcha más. Yo creo que el público ha metido al Cádiz. Pero las contras. Bueno, dejó la hora de Rubén para sacó. Las contras de Las Palmas es donde puede estar el partido. Un Cádiz que poco a poco se va a ir hacia arriba como es lógico. Obligado por el resultado. Y obligado por la afición. Y ahí Las Palmas tiene que saber leer las posibles contras. Sobre todo con la velocidad de saco. Cervera ha terminado cambiando más de medio equipo. Esta gente entra con energía nueva, sin desgaste. Y es normal que le permita al Cádiz elevar la intensidad. Las Palmas tiene menos ha hecho que los cambios. Sí. David García. Golpes, faltas. Bueno, más se acerca ya a un partido de Liga que a un partido de entrenamiento. La Liga está a punto de empezar. La hará la semana que viene. Se nota. La hará la semana que viene con Televisión Canaria. Esta temporada emitiremos 42 partidos. Uno cada semana. Siempre con un equipo canario. Unión deportiva. Y el partido deportivo Tenerife en juego. Antes lo que nos queda de pretemporada, que es poco, pero muy interesante con esta semifinal del Carranza. Mañana con el trofeo Teide. Y si el resultado acaba como está, con la final del Carranza también. Aquí puede estar la Unión Deportiva mediéndose al Betis de Setién. Sí, señor. Bueno, si el Cádiz ya es una prueba complicada, el Betis mañana lo puede ser o lo debería ser mucho más. Pero primero hay que ganar este partido. Aunque de momento pinta bien. ¡Vale! 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 Vamos. La conclusión de... Elani Castellano ahí retrasó Servando para Gil. Juega con frecuencia al largo el portero. Sí. Los equipos de Álvaro no son tampoco de sacar las pelotas jugadas de atrás. Si no llegue... La idea de él es llegar siempre muy rápido a puerta contraria. Y luego aprovechar siempre la velocidad en banda. ¿No? Siempre tiene jugadores de mucho desborde. Y su idea es que el balón llegue rápido a la gente de arriba. Por lo tanto, no pierde mucho tiempo en circular atrás, sino jugar largo. Y a partir de ahí, si son capaces de ganar segunda jugada, atacar. A lo mejor. Probado el Cádiz. Luego con ese balón que despeja David García. Rafa Mir sacó. Momo. Falta de Karina Momo. Sí, dándole pausa importante a Momo ahí sin perder el balón. Y además provocando la falta para detener el juego y que el equipo respire y se coloque. Son más determinantes las condiciones de Momo. Incluso de Vicente, que ya no está en el campo en una situación como esta. Sí, tiene que tener las dos cosas, ¿no? La velocidad de sacó en un momento dado para este tipo de acciones. Buscarle el largo. Con el hombro, casi termina llegando al área con el balón. Pero hay que tener los dos estilos de futbolista, ¿no? La velocidad y el empuje de sacó y la pausa y la calma de Momo. Le señaló falta, no sé. Me daba la impresión que era obstrucción del defensor del Cádiz. Sí, pero la ventaja además la tenía sacó. Y había ejecutado ese autopase controlando el balón por el hombro. Gil. La falta señalada sobre sacó. Entrado en los últimos 15 minutos del partido en el Carranza. Las Palmas está ganando con un gol de Rubén Castro. Por el minuto 56. Un control de Momo. Sacó no logra avanzar. Había tres jugadores del Cádiz haciendo oposición. Ahí a la Unión Deportiva. Sacó para Cristian Rivera. Rafamir. No entendió el movimiento de Rubén que era más de venir y él quería llevar la banda. Al final no decide quién tiene el balón, sino quién se desmarca. Al final, aunque uno crea que manda cuando tienes el balón, tú mandas sobre el balón, pero hacia dónde va, te lo indica el compañero con su movimiento. Y en este caso fue... Estaba la sensación de que fue mecánico, ¿no? Sí. El movimiento de Emir. Que no vio lo que estaba haciendo realmente Rubén. Era moverse hacia adentro más que hacia la banda. Rubén ya evita. Siempre busca portería. No, y que evita siempre correr en largo y es más recibir al pie y apoyarse a los compañeros. Bien, también. Buenas. Son carreras útiles. Pérez. Perea. Espacio para intentar el disparo, pero se está cerrando bien la defensa canaria. Está dando buen criterio, Perea. Un ataque. Entra por Akeche y está moviéndose bien ahí en ese número 10. Salvi. Luego con Karim. El pase de Karim. Ahora se va por línea de fondo. Sacará Raúl. Se levanta Salvi. Juega con Juan Cala. Sí. Sonríen los dos futbolistas que en esas jugadas se encontraron. Bueno, los Jiménez que están, creo que están mandando a buscar a otro de los jugadores que están haciendo ejercicios de calentamiento. Solo que tendremos por lo menos otro cambio en la Unión Deportiva antes de que termine el encuentro. A ver si nos da la oportunidad de ver debutar a Ruiz de Galarreta. Aunque quizás debe estar... Ahí está. Sí. Va a ser el siguiente cambio. Galarreta. Último fichaje de la Unión Deportiva. Centrocampista procedente de Barcelona. Viene cada día. Dos mil euros pagó la Unión Deportiva por el traspaso de este jugador. Que se ha comprometido por las próximas cuatro temporadas. Sí. Un jugadorista que ya debutó muy joven en segunda división A. Ya pasó por el Mirandés. Tiene ya una carrera importante en la categoría a pesar de ser joven. Y, bueno, en la escuela del Barça con buen manejo de balón. Un jugadorista interesante en los años anteriores. Quizás Jiménez también pensando en que mañana se le viene la final. Si no hay... Y dosificar los esfuerzos de sus jugadores. Sí, jugar 90 minutos, además, a un buen ritmo como se ha jugado hoy. No es sencillo y ante cualquier mínima señal de cansancio, lo lógico es que cambie y entre un compañero fresco. Mañana se va a encontrar un rival fresquito, como es el Betis, que además está en su último ensayo de la temporada. Con lo cual, Setién mañana va a poner al equipo titular. Que arranque la liga la siguiente semana. Y a dos equipos, además, que van a querer tener la posesión del balón. Con lo cual, se va a ver una... Madre mía, cómo va. Un choque. Es que... Otra vez entre Mario Barco y, en este caso, Álvaro Lemus. Sí, va fuerte de arriba, ¿eh? Es verdad que va limpio, no va con los codos. Pero va muy fuerte. Un jugador corpulente que utiliza sus besos y su envergadura para... Va muy fuerte en el juego aéreo y casi siempre gana las acciones porque... Aquí le vemos con qué fuerza llega. Y que lo arrolla. Sí, cómo choca con un árbol Lemus que no le ve venir y... Atropelló un camión, a Lemus. No hay agua. Esto es dolor de Lemus. Hay que decir en favor de Mario que salta limpio y nunca con los brazos, ¿eh? Sí, ¿no? Y antes también con David García fue una situación perecida, ¿no? No es que entre con maldad, se daña. Entra fuerte. Exacto. Y como es un jugador tan corpulento... Mario Barco, este jugador que ha llegado este año al Cádiz, procedente de Lugo. 25 años, 1'85", casi 80 kilos de peso. Joder Navarro. Es una de las incorporaciones del Cádiz para esta temporada 18-19. Una de las más competidas en la historia de la segunda división. Un alto número de equipos históricos. Lo que puede recuperar las palmas, Cristian. Le dejó para Sacó, el cambio de Sacó, buscaba a Momo. No, esto Salvi Sánchez que venía replegándose, pero que viene de nuevo a Di Sacó. Siguió en la jugada, perseveró para terminar recuperando. Sí, muy rápido, muy potente. Está claro que si sabe sacar provecho de esa velocidad, es un jugador que para la contra sobre todo, un jugador que te puede dar muchas opciones en ataque. Y en el Cádiz, lo busca al tanto de la igualada, forzar la tanda de penaltis para decidir al finalista del trofeo Carranza, pero no consigue finalizar sus jugadas con disparo. Como. Cuando pausa ahora el juego de las palmas, apoyó a un pancala. Como para David García, que es para Cristian. Álvaro Lemus, la bola arriba para Rubén. Está conservando para ese Gil. Y se hace con la pelota. Sí, esos balones al final siempre tienen las de perder a Rubén. Tienen que ser conscientes de que Rubén ahí es mejor buscarle al pie, no al espacio. Pelota de Mario Barco, esta vez no tuvo precisión. Sacó. David García. Marcos Mauro cabeceó sacando la pelota del campo. Otro cambio en la Unión Deportiva. El que estaba preparado desde hace unos minutos, Íñigo Ruiz de Galarreta. Va a debutar, iba a decir de amarillo, bueno, hoy de amarillo y verde, más bien verde. Sí. Y reemplaza a Rubén Castro, que es despedido con Agucheo. Sí, extraño, ¿no? En Cádiz. No ha sido, no creo yo que se haya enfrentado muchas veces Rubén al Cádiz, pero bueno. Algún Carranza o algo habrá habido entre un Cádiz y Beti a lo mejor, no sé. No lo sé. O por ser el hombre que te ha hecho el gol, que al final eso siempre duele. Sí, también, claro. A los jugadores que sirven son a los buenos, a los que duelen. Con sevillistas que hay en la grada, yo estoy intentando saber, ¿no? Yo estoy intentando saber por qué. Son con sevillistas, van con Jiménez, ¿eh? Debería. Juega Las Palmas. No le paró. La institución, ¿no? En Sevilla. Es un jugador y luego estuvo entrando en la base muchas temporadas y acabó entrando en el primer equipo. Tenemos a Rubén Castro con Fabio González, ha estado en el banquillo. En la Unión Deportiva. Un montón de jugadores que ha traído la Unión Deportiva a Carranza y que seguramente mañana van a tener la oportunidad de disfrutar de minutos. José Pérez, Mantovani, Edu Espiau, el propio Fabio, Erick Espósito, Diego Parra. Sí, son los chicos del filial que han ido subiendo esta pretemporada, que, bueno, algunos de ellos como él y Curbelo y Alex Suárez ya han bajado al filial, pero el resto sigue todavía en el primer equipo y vamos a ver si alguno incluso ocupa ficha con el primer equipo, ¿no? El lateral Diego Parra que tiene muchas opciones, obviamente de quedarse en el primer equipo. Los laterales ahora mismo son los que más opciones quizás haya porque realmente hay un lateral derecho y un lateral izquierdo, ¿no? Alemos y Dani Castellano. Sí, es cierto que Las Palmas busca, está buscando en la pretemporada reforzarse con un lateral zurdo. Decíamos al principio que se aleja la opción de contar con Insúa, el argentino del Panathinaico. Esto no significa que Las Palmas renuncie a reforzarse con un lateral izquierdo que quizás que dicen los expertos es lo más difícil de encontrar. Pues sí, es la posición menos común. Central izquierdo, central izquierdo, en muy pocos. Falta sobre, sacó, no, a la hora que no la concede. Centro al área de Las Palmas, el despeje de la defensa canaria. Rafa Mir puede haber contra para la Unión Deportiva, ya se levanta, sacó. Le da tiempo de más, Momo. Marcos Mauro. Lleva muy poquito tiempo al Cádiz para intentar empatar el partido, recibe el aliento de sus aficionados. Quieren ver al equipo andaluz en la final mañana frente al Betis. Va a recuperar Las Palmas. Intenta llevar Galarreta, que de momento no ha tocado ningún balón. Y ahora sí que Figueroa Vázquez ha visto falta, pero en contra del equipo Gran Canario. Sí, sobre Salvi. Probablemente aprovecharán para jugar un balón arriba y buscar el balón parado. Una opción para empatar un partido que se le está complicando y que Las Palmas, después del gol, pues ha sabido mantener. Ha faltado quizás alguna otra ocasión en ataque para intentar hacer un segundo gol, pero es verdad que en defensa no ha habido tampoco grandes ocasiones del Cádiz, ¿no? En toda la segunda mitad. Entonces en la primera sí dispuso, ¿no? De varias ocasiones de gol. Ha habido de menos a más Las Palmas que tuvo en Raúl, en su portero, al mejor futbolista de la primera parte, pero que en bloque ha mejorado en esta segunda mitad. No es tan poco que haya sido un dominio aplastante. De hecho, Las Palmas no solo tiene la ocasión del gol. No, no, ha sido la segunda parte igualada. Pero el equipo de Jiménez yo creo que se ha dado más sensación de control de la situación en esta segunda parte. Ahí vemos a Sacco. Aquí lo tiene que ser peligroso. Aquí Sacco para controlar. Tiene que ir al suelo para cortar y lo consigue Robert Correa. Va a robar Las Palmas de nuevo. Sacco. Sacco que se va contra el defensor. Atrae a tres hombres. Pone el centro al área. No había nadie de la expectativa. La tiró a la locura el francés. Sí. Creo que se vio rodeado de contrarios y casi se quitó la pelota de encima. Aprieta a los jugadores de la Unión Deportiva. Las Palmas propietan de recuperar. Por eso la lleva el Cádiz. Salvi Sánchez. Salvi en cara a Dani Castellano que se la saca bien al extremo local. Además propicia la salida de la Unión Deportiva. La contra explotando su flanco izquierdo. Le pide la pelota al espacio Rafa Midi. Se tiene que parar un poco el delantero Monsiano para no caer en fuera de juego. También ahora se quedó sin aire Dani Castellano. Sí, intentó un autopase y al final se dio cuenta que ya no tenía fuerza para pelear ese balón. Está roto el partido. Me parece cierto caos. Bueno, ellos ya buscan el desorden. A ver si en alguna ocasión llega el posible empate. Y la Unión Deportiva es la que no tiene que entrar en eso y hacer lo que está haciendo ahora. Que es salir con pelota controlada. Intentar mantener la posición. Hacer posiciones largas. Ellos están más desordenados. Moverlos de lado a lado como están haciendo y que pasen los minutos. Yo creo que ahora están jugando, entendiendo bien el final de partido. Cala. Tenta llevarse la pelota Momo. Por línea lateral. Banda para el Cádiz. Últimos segundos del partido de la semifinal del Carranza. Con este resultado, con el gol de Rubén Castro, Las Palmas pasaría a la final de mañana. 10 menos cuarto de la noche en televisión. Canarias. Buen partido, bonito partido, Las Palmas, Betis. Sí. Muy buen partido. Muy buen partido. El Cádiz podría sufrir hoy la primera derrota de la pretemporada. Lleva siete partidos. Muchos de ellos con equipos de segunda B. Todos victorias. Pero se han enfrentado a dos segundas A como Elche y Mallorca. Y a los dos les ha conseguido ganar. Por eso era curioso que Álvaro se ha quejado mucho de la falta de refuerzos. Pero en la pretemporada estaba imbatido hasta el día de hoy. Bueno, es cierto que efectivamente, sin haberse enfrentado a equipos de gran potencialidad. Al Mallorca, por cierto, le ganó en la final del trofeo de la línea de la concesión. Le ganó Las Palmas la temporada pasada. Sí. Un deportivo que es una pretemporada magnífica. Pero luego la temporada, no digamos para olvidar, sino para recordar y no volver a repetir nunca. Exacto. Momo. Cristian. Se ha metido en un lío Cristian, ¿eh? Sí. Han robado la cartera al Asturiano. El balón de Karim. Karim para Barco. Barco para el disparo. ¡Oh! Vaya golazo. Vaya golazo. Vaya golazo de Salvi. En el minuto 91 ha marcado el Cádiz. El enfado de Raúl. Que patea la pelota lejos. Y ha venido al tanto del empate del Cádiz con suspense en el último momento. Lo ha logrado un ídolo local como Salvi Sánchez. Con un bonito gol. Sí. La jugada tiene varios aspectos importantes. Primero el error de Cristian Rivera. Que se lía en el medio entre dos futbolistas del Cádiz. Quiere salir. Al final recorta. La pierde. Y a partir de aquí la acción de Mario. Fíjate que bien le mete el cuerpo a Kala. Impidiendo que el central pueda cortar. Y luego que bien cede. Aquí vemos la acción. Esto es jugar con el cuerpo. Bien. Se mete delante de Kala. Y luego le cede un balón buenísimo a Salvi. Que hace un golazo. Y creo que además toca ligeramente en Dani Castellano. Lo que hace que la pelota aún se eleve un poquito más. Ahí la rodilla. Y se hace imposible para Raúl. Se hace imposible hasta para Raúl. Podríamos decir hoy que ha hecho un partidazo. Pero que no ha podido detener este golazo de Salvi. Bueno. El gol de Salvi que empata el partido. Y que le da emoción a la semifinal. Porque si el partido termina con este resultado. Ya nos estábamos relamiendo con la opción. Hablando. Hablando de la palma de la final. Yo diciendo que el Cádiz iba a perder. En la pretemporada. El fútbol lo deja de sorprenderte nunca. Eso es lo bueno. Que es imprevisible este deporte. Que amamos. Una acción que viene de una pérdida de Cristian Rivera. En el centro del campo. En un momento que estaba ya controlado. Hablamos del desorden del Cádiz. Que buscaba alguna acción aislada. Porque fíjate que ya estaban ya sin generar peligro. Y bueno. Los errores se pagan. Y sobre todo en el fútbol profesional. Juega el equipo amarillo. El Cádiz. Que mueve la pelota en el centro del campo. La falta de Garrido. Prácticamente se subió encima del cuerpo de Galarreta. A la posesión. Los hombres de Manolo Jiménez. Para que jueguen en estos últimos instantes del choque. Ya por encima del 93. Yo creo que se saca la falta y esto se acaba. Nunca ha habido motivo para alargar mucho más de los tres. Y si termina así. Tanda de penaltis. Para resolver el partido. Es verdad que. Bueno. Hay que ser optimistas teniendo a Raúl en la portería. Tal y como está hoy el guardameta. Formado en Lezama. Pero. Los penaltis. Bueno. Vamos a ver que tal está. De momento. A ver si acaba ya el partido. Ya el penalti. O. Hay alguna opción más. Fíjate que. Que el portero no tiene ni prisa en sacar. Parece que va ganando. Muy curioso. David Gil. Que va a volver a sacar al largo. Y todo apunta a que se resolverá en la tanda de penaltis. El finalista del trofeo Carranza. Por cierto. Los penaltis. Para quien no lo sepa. Se inventaron aquí. El trofeo Carranza. Sí señor. Las tandas de penaltis. Uy. Ojo que se lleva la pelota. El Cádiz. La entrada de Perea. El balón suelto. Eso sobraba por momentos la defensa canaria. Ahora hay contraataque. Sacó. Ahí sacó. Contra Robert Correa. El autopase del francés. Se va acervando al suelo. Saca la pelota del campo. Banda para las palmas. Bien sacó. Aprovechando esa potencia. Esa velocidad. Y haciendo. Daño en esa defensa amarilla. El final del jugador francés. Que llevó el balón muy lejos del área. De la Unión Deportiva. Galarreta. No. Se pierde. El jugador vasco. Ahora. La va a recuperar la Unión Deportiva. El Cádiz que la pelea. Este Salvi Sánchez. Contundente para cortar cala. El balón que llega hasta Gil. Claro. Porque con los cambios. Hay varios minutos de descuento. ¿No? Ahora ya. Se ha terminado. Se terminó el partido. En su tiempo reglamentario. Empate a uno. Las palmas que durante muchos minutos. De esta segunda parte. Mandaban el marcador. Gracias al gol de Rubén Castro. Pero el golazo de Salvi. A última hora en el 91. Ha forzado que se tenga que decidir en la tanda de penaltis el finalista de esta edición número 64 del trofeo Carranza. La verdad que vaya golazo. El de Salvi que bien le pega en pein exterior. Perfecto. Y toca además justo en la rodilla de Dani. Que levanta un poquito más la pelota. Y la acerca más a la escuadra de Raúl. Manolo Jiménez que lo vio como si fuera un partido de liga. Como si hubiesen escapado dos puntos. Claro. Te duele porque al final la jugada llega en esa pérdida de Cristian Rivera. Pero bueno al final las pérdidas también son parte del juego. Y son errores para aprender. Y para eso está la pretemporada. Bueno pues interesante tanda de penaltis. La que estamos a punto de vivir en el Carranza para decidir quién será rival mañana del Betis. En la final de este torneo de los torneos. Como le llaman en tierras gaditanas al Carranza. Decía hace un momento que quizá no lo sepan. Pero los lanzamientos desde el punto de penaltis para decidir los partidos. Los inventó un gaditano. Rafael Ballester. Periodista y directivo del Cádiz. Ideó esta manera de resolver los partidos que terminaran en empate en la final del Carranza. Y por primera vez una tanda de penaltis resolvió un trofeo en el año 62. En aquella ocasión Barcelona y Zaragoza fueron los primeros equipos en disputar una tanda de penaltis para decidir el resultado de un partido. Ganó el Barcelona en aquella ocasión que anotó después de una primera tanda de tres penaltis cada uno. En una segunda ya de cinco. El Barcelona anotó cinco, Zaragoza cuatro. Y el Zaragoza ganó aquel torneo. Luego las tandas de penaltis se hicieron más populares. Mundiales. Y han terminado efectivamente decidiendo hasta Copa del Mundo de Fútbol. Sí, sí, sí. La verdad que seguramente no pensaba este periodista gaditano que fuera a tener ese éxito. Bueno, pues está decidiendo Manolo Jiménez quiénes van a lanzar los penaltis. Y vamos a ver si está Raúl Fernández Cavadas, el portero de la Unión Deportiva de Las Palmas, tan acertado como lo hemos visto en la primera parte del encuentro. Sí, vamos a ver qué tal están los penaltis. Ya son acciones ya muy específicas de los guardametas. Hay porteros a los que se les da mejor, a otros no se les da tan bien. Raúl tiene una ventaja que es la envergadura. Es un portero muy alto y los porteros altos evidentemente tienen más facilidad para llegar a la hora de estirarse, ¿no? Para llegar más cerca de sus postres, pero también porteros más pequeños pueden ser más ágiles y lanzarse más rápido, ¿no? Al final cada uno tendrá su estilo. Vamos a ver lo que nos depara esta tanda de penaltis y sobre todo el acierto de los futbolistas. Porque hay veces cuando el penalti va muy bien tirado, aunque el portero se lance bien, no puede llegar al balón. Habla Jiménez con sus ayudantes. Vamos a Cristian Rivera, Rafa Mir, Calarreta. Pueden ser el grupo de lanzadores de penaltis. Servando también ahí por el Cádiz. Vamos a elegir. Van a elegir. El delegado al Cádiz es listo, quería mandar a... Estamos abriendo la cámara, el de la izquierda, en la que está la afición más bulliciosa. Y quería tirar en esa puerta, el delegado al Cádiz que sabe más. En esa puerta, ¿no? Y no se dijo nada que tú quieras. Y no, no, se sortea. Pero bueno, el sorteo la ganó el Cádiz y ha decidido efectivamente que la ganó el Cádiz. y se tiene en la portería de la izquierda y para allá nos vamos todos digamos que seguramente sea la puerta fetiche del Cádiz donde está la afición más bulliciosa y al final uno siempre tiene dentro de tu estadio siempre tienes puertas una tiene más preferencia que la otra porque entrenas más tiempo por lo que sea por la cercanía de la grada 10 y 43 minutos de la noche en Canarias una hora más en Cádiz estamos viendo en directo en televisión Canarias en la semifinal del trofeo Carranza de esta 64 edición del trofeo de los trofeos y Las Palmas y Cádiz se van a jugar el pase a la final en la tanda de penaltis como vimos que se resolvieron muchas eliminatorias muchos partidos en el pasado mundial de Rusia pues hoy lo van a resolver amarillos y verdes amarillos del Cádiz verdes de la Unión Deportiva Las Palmas ambos quieren estar mañana en esa final disputándole el torneo al Betis al Quique Setién vamos a ver si empieza la tanda empezamos a divertirnos con los lanzamientos desde el punto de penalti en este trofeo amistoso pero bueno llegado a este punto aunque esto sea amistoso ya nadie quiere perder no, no, no ya estás ahí ya lo ha dado todo Las Palmas tenía el partido ganado lo ha empatado al final el Cádiz lo vio perdido y lo ha empatado y al final ambos evidentemente quieren estar mañana en la final y además ante un Betis que no deja de ser un equipo muy atractivo que viene a ser un temporadón que va a jugar en la Europa League y que hace un fútbol de muchos quilates por lo tanto los dos quieren ganar y estar mañana en la final bueno pues vamos allá con la tanda empieza tirando al Cádiz el primero que se va hacia los 11 metros es Robert Correa lateral derecho del equipo de Guitano se acerca Raúl que lo va a intentar poner nervioso seguramente no sabemos que le estará diciendo Raúl al jugador del Cádiz y ahí está el portero Vizcaíno de la Unión Deportiva Las Palmas Raúl Fernández que va a intentar desviar el primer tiro de la tanda de penaltis buscamos al finalista del Carranza Robert Correa lanza Robert y ha desviado Raúl desvía y palo ha desviado Raúl con la manopla derecha luego la pelota al palo primera intervención del guardameta de la Unión Deportiva para evitar que el Cádiz marque su primer va directo al palo va directo al palo no lo había tocado nos engañó latigazo ahí directo a la madera lo falla Robert Correa pero probablemente por la envergadura que tiene Raúl porque es un portero muy alto y cuando te enfrentas a un portero tan alto te impresiona un poquito más y buscas ajustar al palo para evitar que llegue de hecho Raúl había adivinado el sitio y de ir por dentro a lo mejor podía haber tocado Álvaro Lemus primer tirador en la Unión Deportiva tira el Gallego fenomenal ejecución del penalti mucha tranquilidad y mirando además al guardameta cadista viviéndolo con intensidad como corresponde a los jugadores de los dos equipos desde el centro del campo Las Palmas está ganando 1 a 0 en la tanda de penaltis muy bien Álvaro muy bien lanzado muy bien ejecutado la felicitación del capitán David García segundo penalti para el Cádiz que va a lanzar Karim jugador francés procedente del Troyes uno de los fichajes de esta temporada del equipo de Álvaro Cervera medio centro zurdo va a lanzar el jugador del Cádiz un golazo un golazo pero de nuevo ha estado muy cerquita Raúl de llegar a tocar el balón adivina por segunda vez como levanta los brazos está a punto de llegar y no llega porque el penalti está tirado muy bien ejecutado perfecto bueno pues segundo penalti que va a lanzar la Unión Deportiva Cristian Rivera va a intentar devolver la ventaja al equipo canario si además estará con ganas él es el que perdió el balón del gol de Salvi y seguramente tendrá ganas de poner por delante a su equipo y en cierta medida tomarse la revancha el gol de futbolista asturiano ejecuta muy bien el penalti vuelve a ponerse las palmas en ventaja silenciando al Carranza con ese gol Cristian Rivera que como decía Luis Camacho de alguna manera ha restañado la herida que supone pues su responsabilidad o parte de la responsabilidad en el tanto del empate del Cádiz los dos penaltis Raúl ha adivinado el sitio en los dos penaltis de la Unión Deportiva David no ha adivinado ninguno de los dos Juan Hernández tengo la impresión de que Raúl está cómodo con los penaltis Juan Hernández que va a lanzar el tercer penalti para el Cádiz el fichaje procedente del Celta tira con la zurda y de nuevo Raúl volvió a adivinar por donde iba el tiro pero esta vez no pudo desviarlo golpeó bien y engañó engañó a Raúl que se tiró ya muy tarde y lo vemos se mueve hacia el otro lado ya cuando quiere recuperar le golpeó bien abajo Galarreta a tirar el tercer penalti de las palmas el torr bajo concentrado la mirada en el balón a Galarreta llegó a tocar Gil pero el balón al fondo de la portería esta vez estuvo cerca David Gil llegó a tocarlo además una altura ideal para el portero pero no tuvo la fuerza suficiente aquí lo vemos llega a tocar pero va fuerte y eso la fuerza con la que venía el balón a pesar de que la altura era parable consigue el balón vaya 3 de 3 la reunión deportiva de las palmas en la ejecución de los penaltis va por el cuarto lanzamiento del Cádiz Perea Perea le dio un aire al equipo de la segunda parte de esa media punta a lanzar la pena máxima Perea toma mucha distancia arriba la tiró alto Perea segundo penalti que falla el Cádiz en el partido y ahora sí que sí las palmas convierte esta pena máxima estará mañana en la final frente al Betis tiene estas dos oportunidades las palmas que se puede permitir el lujo de fallar un penalti para estar en la final un penalti a la madera otro alto en el Cádiz y la oportunidad para Rafa Mir de darle el pase a la Unión Deportiva a la gran final del Carranza de mañana que vamos a ver aquí en Televisión Canaria en caso de que la juegue el equipo de Manolo Jiménez allá va Rafa Mir y ha parado Gil los penaltis ha parado Gil son intredecibles cuando peor estaba el Cádiz aparece este hombre no había parado ninguno pero aparece en el momento clave y obliga de nuevo a aparecer a Raúl Fernández y a mantener al Cádiz vivo aunque aún tiene dos oportunidades las palmas de llevarse mal tirado por cierto de llevarse la semifinal si falla ahora el Cádiz las palmas habrá pasado y si marca luego las palmas en caso de que anote ahora Salvi también estaría el equipo amarillo clasificado para la final se concentra Raúl Fernández porque estaría bonito que pasara las palmas parando Raúl Fernández también sobre todo en la primera mitad mantuvo a las palmas en el partido y fue el mejor hombre de los 22 no ha habido ningún penalti a lo Panenka igual va a ser ahora este hombre Salvi por arriba falló Salvi tres penaltis se ha fallado el Cádiz en la tanda y la unión deportiva Las Palmas accede a la final de la edición número 64 del torneo de torneos el Carranza mañana los amarillos se van a medir en un atractivo partido Ángel al Real Betis de Quique Setién pues sí creo que al final el empate in extremis restó brillante a la posible victoria de la reunión deportiva pero en los penaltis bueno creo que la envergadura de Raúl Fernández ha sido clave a la hora de la intimidación a los futbolistas del Cádiz que dos jugadores han lanzado por encima del larguero y el otro detuvo este hombre que ha sido yo creo que el hombre del partido sobre todo por la primera mitad que realizó y luego porque las tandas de penaltis ha dado la impresión de intimidar un poquito bueno pues terminó el partido a la semifinal del trofeo Carranza ganó la reunión deportiva a las palmas en la tanda de penaltis después de que el encuentro concluyera con empate a uno y mañana les invitamos a disfrutar de una noche de sábado muy bonita con mucho fútbol a las 8 en la final del trofeo Tegui del Tenerife que se mide al Celta de Vigo B y a partir de las 10 menos cuarto vamos a ver a continuación la final aquí en Televisión Canaria entre el Betis y la Unión Deportiva Las Palmas eso será mañana ahora sigue el entretenimiento aquí en Televisión Canaria enseguida estamos con el cine llega Arma Letal 4 Ángel hasta mañana gracias un saludo